qué tal mi gente muy buenas noches muy buenas noches hoy estamos patrocinados por los chicos de Usdub Mimigan el suéter que tenemos acá ya saben apoyen a la iniciativa que está haciendo la gente los chicos de Usdub Mimigan que este sábado tiene venta de MOE para que sepan pues ya saben lo pueden blan lo van a llevar a domicilio a donde usted esté así que muy importante hoy es un tema de súper importante para mí porque hablar de Nangar Burba o de lo que digan es hablar de nuestros raíces es hablar de nuestros abuelas es hablar de nuestros abuelos es el hablar del legado que han dejado nuestros babgan nuestros Nangar ya y es un tema de súper importancia quizás en la pandemia este programa ha quedado un poco no visibilizado como se debería pero es un programa que creo que lleva más de 15 años según entiendo o 16 años creo que ya llegó así que los expertos en estos temas no van a dar a corregir a mí también porque uno no sabe todo uno aprende en el camino no así que para mí es muy importante tocar ese tema de educación bilingüe intercultural que hoy vamos a tener a tres grandes conocedores de ese tema uno es el secretario de la educación del congreso general cuna que es nuestro amigo holo al faro quizás ustedes no han escuchado mucho ese ese secretaría nueva que 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 existe pues ya bueno vamos a hablar sobre ese tema cuál es su objetivo porque se creó esa secretaría y todo eso no también tenemos a dos profesionales que respeto mucho en el mundo de los dules no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional que son las profesoras y guay de guili y guay de guili lópez cáchido igual lópez como lo vamos a resumirlo y profesora de biología y también fue coordinadora del proyecto educación bilingüe intercultural ya me acuerdo que es un reportaje cuando presentaron un unos libros que habían salido en ciudad saber sí que es muy importante la participación de la mujer que el día de ayer fue el día de la mujer así que están dos mujeres profesionales que han dejado en alto el nombre de los curadules también a las mujeres indígenas a nivel nacional e internacional al igual que nuestra amiga kikadir orán creo que ya a ella lo conocen muy 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 bien tienen muchos audios que ella canta maestra docente ha estado en la comarca trabajando también ha sido coordinadora del proyecto del proyecto de educación bilingüe intercultural y hoy en día ha estado con nuestras amigas de omiu en su programa del taller sabatino casi estado llevando enseñando a los niños que viven en la ciudad sobre nuestro idioma esa interacción de ella con los niños súper súper bien así que sin más que agregar le damos la bienvenido y bienvenida a nuestras panelistas que sería el profesores que sería el profe o lo al faro la profesora igual lópez y nuestra amiga kikadir orán pero comenzando no y vamos metiendo en el tema y como toda la gente que están aquí estoy seguro que pocos conocen sobre la secretaría de educación primero vamos a entender cuándo se crea esta secretaría cuál es el objetivo y dónde vamos encaminando para ya entrar en nangar burba o de lo que el hígado soy de en dumas o lo al faro este siete muy buenas noches estimados y estimadas audiencias de tv indígena para nosotros este es suma importancia para que la audiencia del pueblo dule y otras naciones de la nación dule de los territorios e indígenas de panamá conozcan que el congreso general cuna en el año 2014 en una asamblea extraordinaria tomó la iniciativa de crear una secretaría técnica de educación de los congresos con el fin de dar el seguimiento de la implementación de la educación bilingüe intercultural lo que es decimos nangar duro duro de modulo de digar que es nuestro espejo es nuestras raíces nuestros ancestros donde o sea es la vida nangar duro duro es el epicentro de una educación que a través de los años de y veler y 8 hermanos han tratado entonces nuestros salas de un maga pensando y esa con esa visión crea no la secretaría técnica de educación de los congresos cunas ya perfecto ya sabes no que hoy en día ya existe lo que es la secretaría de educación dentro del congreso general cuna ya bueno para comenzar maestra igua y kika cuéntenos cómo estamos el programa educación bilingüe intercultural conocido en nuestro idioma como nangar burba odulo de igar ya han pasado más de 15 años los objetivos que trazaron nuestros valgan el gran salia dumas gilberto arias el gran salia dumas armodio bibar estos objetivos estos sueños que un día comenzaron a esta semilla cuando comenzaron a a cultivarlo dónde están estos frutos a dónde hemos encaminado pues soy dentro a sobre higa o igua kika o igua ella bueno acá no me cambia de mara marito busco a di ella mare minangar burbo de lo que diga que su maíz y su duda esa y profesor holo el secretario actual del estado general de educación del congreso general y amargas o de en vida cargua en bali mar mogolle el marito batian y tu batte sigues marmo sopua y samar weggis un más que ni de eso pudin ver ambido a neem y mutip y eran y tosi amar web y buquat kine ansortas y mugana y de idemia armala weggar sigara pasar batani su duda de eso pudina y pide gambe gacaner guacusa y samar weggar y arbali y ambab no chucua guamba puriganga weggar y ambabotor dacquistkin angalear mugataisa casa y la can saira tumagan mekis nana edam marito huwadulakakus nana edam marito urbatulakakus nana edam say la tumagan anipe michani hilberto michanani eriberto gonzalez nade ni aduginet anina tulet kudida mugat emis kwan bat ambani chocuan warguen kudira que alberto hay li dukine wwadulakakus nana edam gar burbao dulo que diga riea marcas un masada y pika dio bono y luna culesa ticca surga baleena y taesa y beler ya marcas un maizat y beler y papak de bakke bakumala un urbar guen pues tiene anna a que vittu armala tian nada pido anna emara barikinen anna kudakken dule bay asia kuele di wali kine na eda et amiar maría marcas o que te hizo pudi aigar pataca cuale anmar gawein angar burbo de lo que cual ule no nis un tutais a marbunet muy pisura margan agonomi muy buenas noches aquí estamos pues vamos a hablar sobre un tema muy amplio muy abarcador y un tema muy interesante trascendental en la vida de los pueblos para el desarrollo de un pueblo en la educación pero no una educación cualquiera es una educación que viene a tomar en cuenta respetar lo que es la identidad lo que es la cultura tomar en cuenta la lengua materna del pueblo entonces ahí es que el pueblo se desarrolla porque si es una cultura que viene a un pueblo digo de una educación que viene a un pueblo y no respeta la cultura no toma en cuenta la identidad entonces no va a poder desarrollar ese pueblo así que es una educación que es muy importante para el pueblo una que la educación bilingüe intercultural y es y no no es no está de más y es muy importante esta noche mencionar a todas las personas que estuvieron con nosotros desde que hemos empezado dos mil cuatro me acuerdo cuando se 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 celebró el primer congreso de la educación bilingüe intercultural en la comunidad de ustupu donde estuvieron grandes autoridades podemos mencionar al señor araújo que también trabaja en el proyecto al doctora iván guagua estuvo el pasor de adiós richard la persona montalpan entonces nosotras por lo menos en mi caso yo estaba trabajando como maestra en la escuela de tupile pero enseñando a escribir así que por eso entonces ellos me llamaron y puede de ese momento yo me vine acá a la ciudad y estuvimos trabajando desde la dirección nacional de educación intercultural bilingüe acompañando al proyecto evi que el doctor a iván lo estaba presidiendo entonces nosotros como técnica docente iniciamos un arduo trabajo pero primeramente para que nosotros pudiéramos trabajar y poder limpiar ese camino abrir paso a toda esa educación que venía encima nosotros tuvimos que desaprender lo aprendido descolonizar nuestro pensamiento y qué más que las autoridades nuestras del don don gilberto don eriberto a mí se me se me escapa el nombre del inatulet de media ubicando el señor harris harris el señor andrés y entonces el señor el sailor alberto vázquez todas estas autoridades que estuvieron con nosotros estuvieron orientándonos estuvieron bañándonos en la medicina tradicional para nosotros poder comprender y entender a qué tipo de educación nos vamos a enfrentar así que es muy importante entonces la agencia española de cooperación internacional con el proyecto que hace un bilingüe intercultural que tenía un sueño de tenía una expectativa una perspectiva para poder entonces implementar ese proyecto al pueblo cuna siempre decía el maestro el sail andrés que se fue eso no es un regalo del 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 español de los españoles sino que eso fue un premio que ellos se ganaron ese es un esfuerzo que ellos el pueblo cuna hizo para que se ganara ese galardón entonces no es que ellos se dieron cuenta que sea falta esa educación y que ellos mismos por su iniciativa lo hicieron sino que es la iniciativa del pueblo ahí se emprende entonces el proyecto de educación bilingüe intercultural que tenía una fecha de cumpleaños pero que también decía si todo empieza y que vemos que empezamos a avanzar en el pueblo cuna y que vale la pena seguir implementando lo vamos a ir posponiendo y vamos a ir adelante hasta que el pueblo cuna pueda avanzar con de la educación bilingüe pero también con la mentalidad de que la del mismo el mismo ministerio de educación es garante de la educación a nivel nacional en panamá y por ende de los pueblos originarios tiene que empoderarse de ese programa ya no va a ser proyecto algún día va a llegar a ser programa de educación bilingüe intercultural pues con ese sueño con esa expectativa inició el proyecto que nangar burbo de le diga 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 en la en el coloco entonces se hizo una serie de actividades me acuerdo muy bien que fueron capacitaciones talleres enfocados a los docentes a los directores a los supervisores iniciamos de esta manera y empezamos a trabajar también en lo que es la adecuación lo que es el alfabeto cuna todo eso empezamos a trabajar pero siempre estuvimos de visita a otras culturas pero del pueblo cuna dentro del territorio panameño y también pudimos llegar hasta colombia para poder investigar en qué nivel de bilingüismo como la cultura cuna se estaba debilitando por qué razón y todo eso nosotros tuvimos que hacer todas estas giras todas estas investigaciones para poder entonces construir un currículum un currículum que hasta ahora lo tenemos y es el que está vigente del pueblo cuna tomando en cuenta la cultura de los pueblos cunas pero de diferentes regiones de maquilagundi war de payapukuru de madungandhi de wargandhi de morti de todos esos lugares tuvimos que ir para poder entonces saber cuál es la demanda del pueblo cuna para poder construir un currículum a sabiendas que el currículum siempre la los profesionales lo construyen de acuerdo a su visión pero en este caso el currículum debía de ser debía de construirse colectivamente tomando en cuenta lo que la misma gente los mismos cunas necesita de una educación con suena su realidad bueno por ahora voy a dejar hasta aquí después ya en la marcha usted va preguntando entonces vamos a ir ahondando un poco más y le dejo también a mi compañera de idemia para que pueda complementar con lo que de idemia o igua no más bien igual o ya voy a llamar no de idemia cuéntenos iba cuál es tú así la experiencia tú como con usted como coordinadora para no para no tutearlo mucho cómo ha sido tu experiencia en eso no creo que comenzaste como después de 2010 por ahí después de 2010 estoy segura que comenzaste a dirigir ese barco llamado nangar burba o de lo que diga cuál ha sido tu desafío en esto no preguntó como le preguntaba a kika el objetivo de nuestros abuelos que soñaron en eso también quiero aclarar quizás la gente dice si estamos hablando en nangar burba o de lo que diga por qué estamos hablando en español hay mucha gente que nos ven que no entienden nada de nuestro idioma ya que son de otros pueblos y tratan de conocer nuestras pues lo que estamos hablando no así que tratamos de hacer bilingüe así que igual si quieres ser en cuna en español y te lo dejo a tu a tu disposición unión acuñola y bueno todos nuestros me iba a anayolo al mar se guarda que ganó ni que está esa pregunta soy vida o sea el 8 de marzo una esquina o me dan o me dan y van mar dainá y nata y say y al mar al mar o me dan al mar nabur verán y que al mar na buena página yo pira al mar bueno como dice hola sí claro obviamente quisiéramos hacer un programa totalmente en cuna pero yo sé que hay muchos ya vi un comentario en en facebook cuando aquí que estaba hablando que la persona decía que no entiende entonces por eso tratamos de hacerlo en doble idioma tratar de usar la lengua cuna y la lengua española a la vez verdad para tener la la sintonía de que todos podamos entendernos sí bueno como yo inicié diciendo bueno gracias por esta bienvenida por esta por abrirnos la puerta a tv indígena y luego pues conmemorando el 8 de marzo tratar de visualizar siempre la participación de la mujer en diferentes espacios creo que la compañera kika que ha sido una de las mujeres estado dentro de este proceso ha sido una mujer muy constante y muchas mujeres y muchas mujeres están en ese proceso entonces yo yo les comento yo les comentaría un poco sobre cómo ha sido el proceso de la educación bilingüe intercultural creo que hace 17 años atrás cuando iniciaron nuestros nuestros líderes comarcales en este caso el señor gilberto en el mil verdad cuando se inició este proceso de mirar cuál era la situación actual en ese entonces de la educación y se conforma esta comisión y luego se plantea esta necesidad de poder llevar un proyecto como está junto con la escit en el 2004 hasta ahora han pasado 17 años que han habido muchos logros pienso que si han habido muchos logros han habido muchos desafíos si han habido muchos desafíos que hemos yo siempre veo la el proyecto de educación bilingüe y ahora un gran una gran escenario se abre con la secretaría de educación en la cual queremos mirar un poco más la educación autónoma hacia dónde va el pueblo con a entonces yo siempre miro la el proyecto en diferentes etapas hicimos una etapa de sensibilización hacia la comunidad educativa como bien dijo kika creo que en esa etapa muchos de nosotros entramos mis compañeros mis colegas que todavía estamos en este mismo barco el profesor artinello el profesor violorio la profesora kika la profesora ismelda flor muchos colegas y en ese entonces muchos de nosotros estábamos trabajando y laborando en la comarca con ayala nos sumamos porque creo que creíamos en los líderes que estaban llevando este barco a don oran al doctor a iván al doctor abadio green y luego de 17 años ahora sumado a este barco nosotros todavía estamos aquí quizás algunos nos han dejado pero creo que la fortaleza está en ese recurso humano que ha ido formando la el proyecto ahora la secretaría a través de este gran recurso humano que tiene ahorita contamos con esa visión que tuvieron los grandes líderes creo que ahorita estamos contando con 20 consultores que están liderizando cada uno de los textos que se están elaborando eso es muy interesante para mí porque por ejemplo ahora tenemos docentes nuevos que están iniciando está está digamos así está en esta carrera de la evi a través de la de gracias también a los convenios que han habido con las diferentes instituciones tenemos la licenciatura de educación bilingüe intercultural a través de udelas de la cual yo formo parte porque soy docente de udelas y hemos egresado 60 más de 60 docentes evi que ahora están en diferentes escuelas yo creo que el proyecto después de 17 años no podemos decir que que no hemos logrado creo que hemos logrado muchas cosas nos hace falta mucho quizás ahora vamos a lograrlo a través de estos espacios como el del profesor oro a través de la secretaría de educación vamos a lograr muchas cosas más a grandes pasos porque ahora está la dirección nacional que es la que está digamos así tomándonos ahora de la mano de la dirección nacional es queremos trabajar porque ahora no solamente es la secretaría de educación sino que la dirección nacional de educación bilingüe intercultural y trabajar juntos pues juntos en pro de la educación yo pienso que cuando inicié en el 2000 quizás es la misma historia de quica era joven hace todavía soy muy joven considero yo pero hace 20 años atrás era una docente quizás con muy poca experiencia ahora formó parte de esta de la secretaría de educación forma parte técnica junto con quica y junto con todos estos colegas creo que se han logrado estos pasos y y bueno los resultados lo han visto en los textos y los programas que han elaborado la propuesta curricular que acaba de mencionar quica que es la que se ideó como como la madre de nuestra educación hacia que la educación bilingüe intercultural y eso es gracias a mucha gente que estuvo detrás de nosotros y ahora nosotros estamos tratando de liderizar entonces yo creo que son más que desaciertos pienso que no ha habido muchos 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 éxitos a lo largo de estos 17 años y es lo que queremos seguir haciendo que a pesar de que el proyecto está terminando la secretaria de educación ha tomado la batuta de decir cuál es la educación que nosotros vamos a querer en los próximos años para la comarca con hallar guau perfecto buenísimo igual no todo esto no y lo que dijo que también igual maestro holo de que nuestros abuelos cuando comenzaron a emprender este sueño se descolonizó nuestro chip ya y hoy en día hoy en día hoy en día veo yo personalmente veo en nuestros jóvenes que hoy en día están no esa descolonización y parece que 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 no ha habido en nuestra juventud de hoy en día porque todavía no sé si no quieren comprender o no lo quieren entender porque la cala siempre pregunta que nace hoy veía yo en facebook del amigo calvo de 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 wargando que decía no que que la g y la cam muchos maestros también va por lo legal diciendo legalmente es la ca oficialmente ya entonces viendo todo eso no la descolonización que estamos hablando que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a nuestros abuelos cantar hablar no superficialmente sino desde el origen ya de dónde nacen nuestras palabras qué significados tienen cada palabra todo eso pero hoy en día nuestra juventud tiene poca oportunidad de eso ya y entonces quizás por eso no puedan comprender ese programa como educación bilingüe intercultural sabemos como dijo que tiene excelente creo que una de las mejores trabajos que han hecho a nivel de panamá en temas de educación bilingüe no sé cómo está a nivel regional sé que también a nivel regional hay otros hermanos indígenas que están metidísimo en estos temas de educación bilingüe intercultural la pregunta que vendría de una vez aquí como acá ya la están escribiendo creo que la gente quiere saber es y como siempre va a ser siempre esa pregunta de nunca acabar yo ya que hablan del idioma porque quisieron cambiar de cunayala cuna no han podido contestarme esta pregunta eso según nunca se legalizó o no fue reconocido por la ley panameña o sea que no puede decir ustedes que han trabajado en este tema no sé en el 98 cuando se cambia lo que es la comarca cunayala la educación bilingüe intercultural todavía no existía como programa ahora que veo como antecedente porque el 98 se cambia el nombre de 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 san blas a cunayala que han hecho como eib educación bilingüe intercultural ahora la secretaría de educación que piensan hacer en estos temas de que yo estoy seguro así fuera legalizado muchos maestros van a usar la g pero ahora como no está legalizado entonces siempre vienen que usan ese término no no está legalizado la acá que nos puede comentar no sé igual aquí caolo sobre ese tema no de que para salir ya de dudas de una vez ya la reconocido con la aprobado por la asamblea nacional en el año 2000 días la ley 88 pero antes antes en el año 1975 cuando empezamos cuando el ministerio de educación empezó con la reforma educativa hay muchos educadores que han trabajado en cuanto a elaboración también de los alfabetos el abecedario cuna entonces llegaron otros compañeros como abadió gris lino y smith entre otros grupos prácticamente ellos analizaron discutieron debatieron y recibe cansi agua así que es mal bogatáiza con los sabios ancestrales que tienen conocimiento de sabios ancestrales por ejemplo un ejemplo cuando iba para paya estaba escuchando a un señor a un señor sailad un mat de madungandí de paya y pucuro cuando íbamos por el camino decía no fue al mar modernidad que a si pugal un amar moderni que y bed y bed y después yo le preguntaba no y bed y por qué decían y petir de así entonces el señor me manifestaba no es el sábado me decía no al mar a urban y caguas nuestras raíces el origen a la cámara de su mar que te haya guay mala al mar como usted bien plantea no estamos desconectado había es que lo que pasa inclusive tocando un tema que usted tocó no la juventud y hoy yo creo yo pienso como secretaria de educación viene muchos trabajos de sensibilizar a los jóvenes un día me decía unos jóvenes universitarios compañero lo porque no han tomado a la juventud nosotros somos el futuro la generación después que después nosotros vamos a venir ajá son cosas que yo me quedé sorprendido si es verdad anteriormente solamente hemos tocado no todos los actores principales que son los educadores y duardina y dual ya antes los educadores se habían empoderado los educadores se habían capacitado los educadores había o sea los mismos directores también han capacitado la espera tengo cualquiera y sus matices a cuáles sus malas de eso cuáles con la buena la anito y dama y pica acá y vía que haya soledad pues yo más arweb va a ganar y más rúgada a veces la gente está equivocando sólo que un grupito no es un grupito a una colectividad de gente de salud ancestrales algar de un magana pero la ley 88 hay excepciones antes que sea la ley lo que tiene el cantú de pura y ala no y y armamos hasta el arma y le gozo que está hay unas excepciones después de todo weimar inclusive la secretaría estamos haciendo un plan estratégico un plan anual con el fin por eso este yo fue un equipo técnico ahí está la compañera tica la compañía y otro no solamente tica y la compañía igual hay varios consultores que están trabajando con el congreso y estamos planeando un plan estratégico un plan anual con el fin de nuevamente sensibilizar y tú sabes que acá en el burgo que wey 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 siga que yo comprendo la situación porque a veces la gente desconoce por eso es importante cada capacitación cada seminario se les dice a los docentes los maestros cuando van al campo de trabajo tiene que ser creativo tiene tomar iniciativas tiene que investigar cuando llegamos al campo amar pero la baritaditos hay otros compañeros que le gustan investigar que le gustan escribir que hacen viajes buscando información está es importante que el docente nuevo el docente de hoy que tiene todas las herramientas tecnológicas que en años anteriores no lo tuvimos ves yo estuve trabajando en yansi de igual de metido ahí el maestro en lugar y la dulce pali maestro 5 y bali maestro carta no le da sobal en mi escuela pues más que más de 2 y 3 mira los estudiantes de udelas la primera promoción la primera promoción que salieron de udelas cuando hubo competencia lingüística amarese dicha la salieron bastante bien y esos docentes están están en el campo ahora haciendo investigaciones tratando de uno de ellos el compañero austorio hay otro compañero también en el sector de cardí trabajando pero a veces no hay apoyos o sea huela que lugar y la educación bilingüe hablar es un tema amplia yo creo que es importante en un momento dado tocar específicamente el tema que usted este o lo villalas plantea no de acá porque de esa de su coa web yo gastar y maria chunga 3 y marta cargua armas malada en el guzmán a ti no son cualquiera persona está en el cual abresos de modo por desconocimiento de esa y además con la buena solidaridad ya la ley está aprobado estos a y marta para probar gusti veía una arma en el maestro ya tiene a maravilloso ya que hay herramienta de los hicimos que está preparando esa y gracias al congreso general con el que ha tomado ha tomado esa rienda ese es un proyecto emblemático de la nación del pueblo duro de esa no es inclusive o lo prácticamente weimar berguma y que el proyecto a acuérdate en armas aquí cargas al tener lugar más de dami armas el adiós profesor armas ahora negu y marx y que hay de mala arvas hay van a arvas tan y que es amar mochundo que van al sol vale mi miga en la agua nuda y no nico está esa yo siempre recuerdo las palabras del profesor hernán paredes el gran matemático uno de los que también elaboró este el programa de educación de sexto grado matemática cuna cuando él decía ya la ley está he hecho a neva dado después vendrán otra generación buena y no nico este dais a me gustó ese planteamiento que hizo el profesor así que a martillo moda esa wein mala va con amargas hoy de moda en vega y marimas hubo este ambiente ganar hecho yo me mi gana de mar nuda y no nico y dais a y la mano nico y a esa son palabras sabias de nuestros ancestros está eso fue da que igual a cuata que cuábali además también quiero manifestar no los directores ya que estamos yo quiero tocar un poco el tema también los directores el director el director también es importante hoy marx y tajitos a director importante o lo en la cabeza el director debe conocer los programas el director debe conocer los textos escolares el director debe conocer las guías del docente dais a porque vivían vega de guisogia wein mario no hubo anteriormente a como el director algunos directores tenían conocimiento motivaban a sus educadores taiza en mi esquina yo creo que la secretaría le toca nuevamente a sensibilizar a capacitar y un día también me decía no un un profesor me decía compañero lo otra dirección regional o sea a veces la gente piensa en otra forma nosotros el congreso general con a través de la secretaría nuestro objetivo es apoyar apoyar a la dirección nacional de educación e ibe tú amala amar tú le marco guay malá como usted decía no todavía ambas no enten en tener imágenes humana tránsito salen en de marrima porque el gachuli de su cuadra de calmar mi mi gambela amba el docente de ver y más su mcatece guay marbú les una de eso pues es importante la sensibilización la capacitación de esa tengo un trabajo fuerte porque la dirección nacional que preside el compañero carter a veces el presupuesto de la burogracia de meduca que tengo le toca la secretaría apoyar a ver la profesora y guapa es que nos puede decir sobre ese tema entiendo no ahorita que estoy viendo la ley 88 y nace el 22 de noviembre 2010 ya la educación bilingüe intercultural ya existía yo me imagino que es la educación bilingüe intercultural la que empujó ya para que esa ley existiera y me queda la pregunta ahí no vamos vamos a silenciar aquí a hola para que no venga el feedback me queda la pregunta igual y el alfabeto nuestro cuando fue oficialmente reconocido es oficialmente reconocido por la ley nuestra o por la ley de panamá o sea como lo conocemos los 15 alfabetos que conocemos ya y otro que es el nombre de la comarca con ayala que es otro otro proceso hagamos un un resumen rapidito sobre estos dos casos lo que es el alfabeto y lo que es la la misma el nombre después de la comarca con ayala que todavía no se ha cambiado pero todavía sigue con cada ok bueno es muy bonito ser parte de la historia cuando tú escribes la historia verdad porque en el 2000 en el 2010 y mucho antes como lo dijo el propio olo hubo un proceso de consulta creo que aquí cae la persona mucho más indicada porque ella estuvo en el meollo del asunto cuando se estuvieron creando todo este proceso de consulta de cómo unificar el alfabeto a 15 letras y luego llevar a la asamblea en el 2010 y ser ratificado como ley nacional que nace la ley 88 y se regulariza la digamos así el uso de la lengua en las escuelas verdad porque la ley más que todo la ley 88 define un poco nos habla un poco sobre el uso de la lengua más así no reglamenta de cómo debe ser el proceso ahorita estamos en ese proceso por esa misma razón estos días junto con junto con el profe olo visitamos a la honorable para poder hablar y darle seguimiento a la reglamentación de la ley 88 que le compete a la dirección nacional verdad entonces en ese sentido yo creo que todavía hace falta un poco más en el tema de la reglamentación justo también lo dijo olo muy bien eso fue un proceso de consulta incluso recuerdo muy bien cuando el profe arti estuvo en las consultas hasta paya hasta cucurú para poder hacer el conceso de las cuatro naciones cunas con war gandhi madungandhi con ayala incluyendo cucurú y paya este para nosotros está reconocido verdad entonces eso fue todo un proceso de casi creo que le tomó cinco años de poder hacer esa consulta y luego nacer lo que es la ley la ley 88 y el alfabeto de las 15 letras verdad claro obviamente aquí trabajaron mucha gente mucha gente lingüista y es obvio que entre lingüista también haya digamos así desacuerdos de que no estamos de acuerdo pero la mayoría estuvo de acuerdo en que nos formalizamos con 15 letras que es la actual que estamos utilizando verdad quizá nos cuesta un poco entender y me voy a remitir estos días también me remitir al artículo del maestro que en descanso que descanse en paz al maestro turpana que tiene un artículo muy interesante de la G a la D de Dulé y ahí narra también muy bien de cómo nosotros los cunas nuestros sonidos verdad a veces no lo distinguimos podemos decir con G o podemos decir con K yo los invitaría a que leyeran ese artículo de la revista de la lotería del 2015 creo que es y lo explica él muy bien ahí cómo cómo nosotros fonéticamente estamos funcionando lingüísticamente cómo funciona nuestro idioma verdad entonces yo creo que por esa razón cuando los lingüistas hacen este estudio en el 2000 mucho antes del 2010 y nuevamente recalco nace esta ley nosotros decidimos junto con el congreso general nosotros porque somos el congreso somos todos no son los técnicos solamente el grupo de técnicos sino que es la asamblea de las 49 comunidades y está dirigiendo la secretaria de educación en la actualidad ahora nuestra nuestras leyes internas de la educación entonces en ese sentido nos pusimos de acuerdo que se cambiara se normalizará se estandarizará creo que fue paralelo Kika Kika puede abordar un poco más ese tema fue paralelo la unificación de las 15 letras en el 2010 y luego la ley 88 lo digamos así lo legaliza el uso de estas 15 letras ya después entonces vienen pudiéramos ir claro obviamente discutir un poquito más pero creo que no es el tema sino más bien es cómo fue el proceso y ya luego obviamente y creo que Ola también lo acaba de mencionar muy bien el maestro hay cosas que hay excepción es normal en la ley siempre hay excepciones en la excepción son los nombres los nombres de que podemos escribir Kika como ahorita ella escribe su nombre porque está legalmente constituida su nombre de nacimiento verdad eso también la ley lo contempla la ley 88 también lo contempla entonces hay ciertas excepciones ahora claro obviamente creo que dentro del plan del POA del 2021 ya Ola está viendo ya Ola está viendo de qué manera podemos hacer las consultas nuevamente con los lingüistas después de 10 años de ejecución de la ley 88 y para poder hacer la reglamentación interna ya eso le compete a Ola hacerlo durante los próximos meses que vienen le dejo para que Kika también Kika es la experta en lengua cuna Escuchemos Kika Hagamos docencia sobre ese tema de la ley 88 y el tema del 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 mismo nombre de la comarca Cunayala no porque a veces ahora que estoy viendo hay una no sé si ha habido la oportunidad de de por por la asamblea de hacer ese cambio del nombre de Cunayala con K o con G según me recuerdo creo que no ha tenido esa oportunidad del cambio me parece que no cuéntanos Kika Bueno buenas noches voy a iniciar respondiendo a la pregunta que hiciste en cuanto a por qué ese chip ese cambio de chip esa descolonización del pensamiento por qué no se ha dado en la juventud verdad porque muchas veces vemos que la juventud los que estamos acá en la ciudad también las personas adultas ya los que ya hemos salido del egresado de un sistema educativo nacional un sistema que no tomó en cuenta nuestra lengua materna desde los niveles iniciales somos producto lo que somos producto de ese sistema somos los que nos quejamos de ese cambio porque porque esas son letras impuestas de personas no son aborígenes no son julega y hablantes por eso es entonces quiénes cuál es la institución garante que debía cambiar esa mentalidad de desaprender el ministro de educación todavía no ha hecho lo suficiente porque es de la otra parte del sueño de los abuelos de nuestra un momentito Kika no sé si igual tú escuchas bien o nuestra gente escucha bien yo lo escucho medio rápido su voz no sé cómo lo escucha yo la escucho darga darga exacto ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí más preguntamos eso porque porque el ministerio entonces no ha hecho eso el proyecto era que primero empezaba el proyecto luego luego la dirección nacional que cuando empezó el proyecto no se llamaba la unidad indígena en en ese tiempo entonces también fue un logro de los pueblos originarios los imperiales a 10 nacional de los pueblos de la implementación de la educación de los pueblos de los pueblos todos fueron logros que se ha dado en la lucha de los pueblos no solamente el conocimiento también tuvo los pueblos de los pueblos originarios se creó la dirección nacional entonces la idea era que el ministerio se empodera que la educación intercultural no solamente se diera por eso decía antes porque la educación intercultural no es para los pueblos indígenas solamente la educación intercultural debe ser a nivel nacional entonces debe tener un alcance aquellos aquella juventud que está estudiando en la ciudad que está estudiando en las comarcas a través de la educación poco a poco nuestra gente de nuestra juventud empieza a comprender de por qué razón esa imposición de otra educación ajena que nos ha cambiado la mentalidad por eso le dije a Giuseppe al principio que nosotros cuando el por eso general Cuna que es la autoridad máxima de la comarca Cuna Yala forma la comisión no fue una comisión de un día para otro trabajen los abuelos no dijeron eso los abuelos dijeron en el día de hoy de la señora de laida, creo que se llama de Ustupo, en la casa de congreso decía fueron sueños de nuestras madres hace 16 años atrás, entonces es una demanda del pueblo, ahora ¿qué le va a decir en cuanto a la PtK? la PtK es una ley la ley 88 está vigente desde el 2010 que lo sancionó el presidente, ¿cómo se llama? Martinelli yo formé parte de otro alfabeto antes del 2010, porque yo empecé a dar clase en 1991, mire usted yo empecé a dar clase en Ustupo utilizaba la PtK porque en ese momento el alfabeto era vigente el PtK y yo no me quejaba de ese PtK, ¿por qué? porque yo no sabía de dónde venía eso ahora que yo empiezo a estudiar con los abuelos ? ¿por qué? y por eso y por eso vemos estos lugares es que es y petí mordí pintu puso azul se capurgana peito tibet y bigate opiles a en mis cuatro aruguay marán marca y calla o guasa y tú sabes eso cuya margit doy no ni quita la vela no no gito y no nido finna sur y marvile que te cuide su la vean caso gran beso y de ibe diva náguelo y estar bien y petí sur sí guaymar vega soy activo pebi oye pinazo y bigam ardeo soy sabalí amar dule gaya bin anmar suma que pinago y guaymar dais y bali bin anmar suma que huaca ya van soy baló por qué razón la comisión que que en ese momento el congreso general cuna formó decide la eliminación de la ptk por todo esas investigaciones que se realizaron quienes iniciaron iniciaron el leonardo gaso tú le él inició él era un español el la escuela colman inició mar y mary gymar mary gymar mary gymar gymar mary 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 estaba el maestro hilario estaba eduardo estos él estaba en paz descanse andrés iglesias estaba que en paz descanse la maestra flor de playón chico todo una un grupo de docentes cunas que fueron seleccionados por el ministro de educación emilipemar tulemar arba más pega y asurciar mamá empezaron a trabajar con el alfabeto y allí tampoco estos maestros no pensaron en la eliminación de la ptk mantuvieron la ptk estaba la che allí y bigar mugá guap y mar mugá y nagyosa sur mar mugá emiliam mardi nagyob de guá a andar cali guá y marán marga huevos pe guá cabezo y de dibe a enano y de aquí en pala guay mar wichur anu y bien kikari guay marigigote de kikadir y biga gay peso y leito ya no kikadir yo le pregunto a mis compañeras mi nombre es grave porque la lengua cuna las palabras son graves no son agudas en mi guay mar dina es es un maquete como son agudas que tiene agudas graves tienen todo eso de eso pudiano anu y soy de dibujo te das en lo kikadir me digo no es kikadir es kikadir teo pira no y maro guau guau guai mar y mazate y sopudi an margisida y biga an maracas un mayan soguera an mar beito que no va a calla amar su matillo amar pina y maide dae an burigana mamidugin maladan en sadado bueno no debía de mencionar nombre bueno de diferentes comunidades del pueblo cuna pero fue una experiencia que nosotros tuvimos cuando éramos maestras en aquel tiempo en la purigana poesía so cardáe tú pile igual que ya nuevo cuadur de inamala tú pile gui pinna sus un maide dae buena campana la chita animal latina ani maguito le dae pinna pinzanzo que 5 amburigana 5 gay so que hizo y soy de damala 5 amburigana soy de dado gui pinzanzo que an mar binna y maide dae eran soy de que anguna dulce a norma que le que an suma cuesti be an binna suma cuci tulega llevar an hua que lleva suma y dibe yo gan gan guala yo soy de cuna yala yo gan binna su soga haga soy lege si tú quieres saber de dónde origina la lengua cuna vaya a escuchar el canto del sailá vaya escuchar el canto de arrullo de la abuela no cualquier abuela jovencita sino de esta abuela que ya tiene más de 60 70 años que su lengua todavía no está contaminada con el español entonces es una influencia de la lengua castellana al juega la lengua cuna que nos hace sentir y nos hace decir palabras que es fuerte y no queremos aceptar y le iba a decir giuseppe a mí no me preocupa quiénes son los que no quieren aceptar a mí me preocupa a los que están formando a niños a los que están educando en ese caso a los docentes y yo he recorrido bueno yo no sé desde que estaba yo no sé de ireme en un momento que recorrió si ella se dio cuenta de algún maestro que no estaba enseñando con la ley 88 que estaba enseñando que estaba reacio enseñar con la casa en mi tiempo eso nunca pasó todos los docentes se enseñaban de acuerdo al alfabeto vigente en la ley 88 y para los niños era más fácil metodológicamente porque porque si tú escuchabas sapi entonces el metodológicamente como docente yo di mi aporte yo dije mira que para para los niños también metodológicamente es más fácil la escritura con esas 15 letras yo di mi aporte como docente los lingüistas dieron su aporte ahora giuseppe como dijo hola no se fue un grupito mira aquí hay un anuncio que dice que en el 2010 los pueblos todos los pueblos se rectificaron el alfabeto nuevo dice la dirigencia de las comarcas de huargandi madungandi la región de dagargunyala y punayala ratificó el alfabeto de la lengua puna con 15 letras en una reunión celebrada el 16 de septiembre del 2010 la dirección nacional de educación intercultural bilingüe sirvió de escenario para que este evento donde fue presentada la explicación es necesaria de los cambios introducidos en el alfabeto puna esta decisión fue presentada posteriormente a la asamblea nacional para hacerlo parte de la ley 88 que fue sancionada recientemente por el presidente ricardo martinelle o sea que no fue un grupito fue ratificada y como yo te decía de todos modos ellos ratificaron pero por qué pasó y eso no son dos comunidades españolas y eso va a ver siempre va a ver a marcas de la canso y la malidad cusco malo betasco y este la pepa no es que eso es lo mejor que hasta ahí termina por eso que los niños están estudiando por eso que los niños vienen subiendo ellos quizás van a ser los futuros lingüistas los cunas que van a modificar su alfabeto quizás nosotros lo que trabajamos hasta allí tenemos ese límite de pensamiento pero ellos pueden superar a nosotros así que porque la lengua es dinámica es cambiante así que eso es lo que yo puedo decir y tomar más tranquila soma tocaste un tema muy importante que venía en esta vuelta que es la aplicación y como usted dijo pues no sé igual en tu recorrido que también ha hecho también el maestro hola al faro el recorrido que ha hecho últimamente la implementación de nuestros programas de educación bilingüe intercultural ha sido reacio ante mucho de los maestros ya creo que son pocos los maestros que han podido implementar el mismo proyecto como acaba de decir quica de enseñar nuestro a nuestro a nuestros niños como se hizo el estudio como se se preparó el mismo programa no que ha sido para ti igual ese obstáculo para ellos están el director regional están los supervisores por por sectores están los directores están los maestros cuál ha sido ese ese laguna que que hace que quien los maestros o profesores no implementen lo que tanto nos ha costado para poder que nosotros como con adultos pudiéramos tener esa enseñanza en nuestro idioma es que escribir en nuestro idioma no es algo igual ok gracias hola sí es muy interesante lo que acaba de decir quica yo creo que también en este proceso ahora con la pandemia muchos hemos aprendido que es necesario seguir sensibilizando a nuestra población a pesar de que estaba la ley 88 y la unificación de la del alfabeto nos hemos dado cuenta que en realidad hay mucho público ahora en las redes que los jóvenes que desean aprender sobre su lengua materna entonces yo creo que por esa razón hay que seguir sensibilizando hay que seguir educando hay que seguir y la lengua es cambiante lo dijo muy bien que yo también estoy totalmente de acuerdo quizá de aquí a diez años volvamos de nuevo a la ptk quién sabe eso hay que verlo verdad entonces recorremos ahora un poco el tema de los programas creo que hay que partir por eso desde la historia de cómo nacen los programas en el 2000 en el 2004 que se hace la ley el proyecto en sí luego en el 2010 hay eventos muy importantes dentro de la venta del proyecto de educación bilingüe intercultural y uno es la creación de esa comisión de educación en el 2004 para hacer este análisis luego en el 2010 la unificación del alfabeto hasta lo que hoy hoy conocemos nuestras 15 letras del alfabeto y luego creo que justamente después del 2010 ya unificado el alfabeto en el 2010 en el 2011 y en el 2012 entramos en el proceso de elaboración de programas y textos recuerden que estamos haciendo nuestra propia historia estamos abriendo caminos estamos aprendiendo de lo que quizás antes no había así que hemos aprendido en la marcha y eso es eso es lo bonito lo bonito de la del proyecto lo bonito del proyecto es que hay gente que todavía es parte de esa historia hay gente que puede narrar esa historia entonces en el 2010 en el 2011 tenemos nuestros empezamos la elaboración de los programas iniciamos con cuatro programas el programa de de uno lengua materna el programa de español es español como segunda lengua el programa de espiritualidad y el programa de matemática cuna verdad esas son las cuatro materias fue uno fue una selección de ese entonces el proyecto de educación bilingüe y fue una comisión que se analizó que se tenía que ejecutar que teníamos que trabajar con estos cuatro programas inicialmente verdad claro obviamente en el camino hicimos muchas consultas en el 2011 2012 nace la propuesta curricular que es el libro chocolate que es la que rige ahora todavía tenemos nos basamos en nuestra propuesta curricular tenemos esa propuesta curricular y dentro de la propuesta curricular se esboza un poco lo que es uno que es la interculturalidad dos como como aprende el niño una de las comunidades verdad y otra cosa muy importante las epistemologías y aquí se habla muy poco de eso se habla muy poco del origen del origen de la lengua del origen de la palabra del origen de la epistemología de la enseñanza de la matemática cuna de la epistemología de la enseñanza de la de nahuana burba que en las ciencias naturales entonces entramos en ese proceso de hacer la consulta con los sabios con nuestros con nuestros con los odores de la materia esa es otra parte de la del proyecto nunca hemos dejado de trabajar con los sabios nuestros sabios han sido nuestros guías y nuestros guías espirituales y es lo que dijo quizá porque nosotros estamos trabajando día a día con estas personas o no que ni se nana es forma que nada más que le dito que o no que sea y la marito que la mamá durda chundo y quizá y la margen vinza y vía dan y vivían verdad entonces metemos eso en nuestra propuesta curricular nacen los programas verdad junto con los textos verdad claro como les dije este es un proceso de aprendizaje cuando se construyen estos programas y estos textos en 2010-11-12 obviamente habían escuelas que estaban en proceso de implementar este es todo un proceso no podríamos ir a ciertas escuelas que estaban implementando la evi tendríamos el modelo de evi que tiene tigre en la actualidad el modelo de danakuedupir que tiene la actualidad y otras escuelas que están trabajando no la escuela sino el docente tendríamos los ejemplos de ha habido tres docentes que están trabajando en primero segundo tercer grado tenemos la escuela de río astúcar que tiene maestros docentes heavy trabajando en donde tenemos diferentes escuelas trabajando a lo largo de este tiempo y usando un programa entonces los programas han sido algunos usados algunos quizá causados el proyecto a lo largo de estos 17 años ha podido hacer seminarios inducciones a los docentes para enseñar la metodología de la enseñanza una gran ayuda ha sido los egresados de udelas en la que están aprendiendo metodología de la enseñanza de la lengua materna metodología de la enseñanza del español como segunda lengua la matemática cuna y la espiritualidad después de todo este proceso en el 2000 y chica también mencionó algo muy importante que es parte de nuestra historia antes era una unidad la dirección nacional no era la dirección nacional que conocíamos cuando empezó el proyecto en el 2010 se constituye la dirección nacional con un presupuesto como una unidad no tenía presupuesto con un como dirección nacional podría tener presupuesto quizás no tanto verdad ya eso depende de la gestión política que pudiéramos hacer en el gobierno de turno verdad entonces en ese entonces la dirección nacional iniciamos en el 2016 2014 2015 2014 2015 2016 una evaluación de estos primeros programas de las cuatro materias no culminamos creo que con el profesor hernando me acompañó mucho el profesor holo ahora presenta aquí hacer esto estas actualizaciones de esos programas actualizamos esos programas de esas cuatro materias entraron en la actualización entramos en la revisión con un grupo de casi 30 docentes que estaban en diferentes escuelas porque sumamos a los docentes quisimos sumar a los docentes porque eran los que tenían la experiencia donde ente en el aula por lo tanto allí hay un grupo de docentes ya que están trabajando como consultores están trabajando como docentes están trabajando como como revisores en el 2015 y en el 2016 en el 2017 no culminamos la evaluación de y la revisión pero en el 2018 incluimos dos materias fundamentales para completar los seis que en la actualidad vamos a trabajar el de 1 el de 2 m1 m2 de espiritualidad tenemos ahora nahuana burba que es la especialidad que tengo yo ciencias naturales y tenemos tecnología nascua nascua burba que es la especialidad del doctor judicio castillo desde ahora tenemos seis programas en la actualidad con toda esta historia que le hemos contado en en resumen en la práctica los los programas no han podido ser implementados como deberían de ser porque porque tampoco tenemos escuelas completas no tenemos escuelas heavy en su totalidad no tenemos tenemos ciertas escuelas aplicando y otros otros salones usándolo y eso ha sido gracias al monitoreo del proyecto evico lo ha hecho en los 14 años de devolución en estos 14 años chica le tocó hacer giras desde armila hasta al líder a mí igual me tocó acompañado del maestro holo y ahora el maestro le va a tocar nuevamente hacer un monitoreo ahora va a ser un desafío ahorita estamos en eso ahorita estamos analizando cómo vamos a evaluar cómo vamos a monitorear sabiendo que los docentes están todos a distancia verdad que ahora todos estamos conectados van a ver salones de clase por su planos salones de clase por mí por google meets y creo que va a ser muy interesante ahora nuestras experiencias y creo que el uso de los programas a lo largo de todo está de este año en el 2021 va a ser muy muy interesante el cambio 1 metodología 2 nuevas materias que a lo mejor no no conocía hay no programas que a lo mejor yo no manejaba y también creo que hay muchos docentes que quizás en el camino tenemos muchos egresados de otras universidades que no está mal pero quizás nos hace falta un poco hablar de universidades interculturales que es un tema también bastante amplio pero ahí es ahí donde debemos de ir ahí debemos de ir un poco hacia la docencia superior y los tipos de docentes que estamos formando para poder saber entonces los docentes que van a trabajar en una ya la entonces es como una cuestión de cadenas que hay que sumarle entonces creo que estos desafíos hoy en día nos nos vienen muchos desafíos ahora estamos en este proceso con la dirección nacional es la próxima semana iniciamos una inducción muy fuerte desde primero hasta sexto grado con todos nuestros programas en mano nuestros textos en mano un grupo de docentes que está trabajando día a día revisando dos revisando textos revisando guías tenemos a la profesora jenny tenemos a la profesora chachi revisando estos textos tenemos un grupo de docentes ya muy bien cambiado su chip eso es muy bonito decirlo nos cambiamos de chip no te metemos otro chip pero lo que no queremos lo que queremos es que los dos y funcionen porque cuando tú usas dos chips resulta que un chip no te llega muy bien la señal eso ocurre mucho en los celulares lo que queremos es que los dos chips estén funcionando muy bien entonces yo creo que es un trabajo arduo con un equipo grande que ahora tiene holo y cuando ahora que tenemos la secretaría de educación ya no somos un proyecto ya el proyecto cumplió el objetivo pero ahora somos una secretaría de educación entonces con esta secretaría de educación con miras hacer a tener una educación autónoma creo que tenemos muchos desafíos como congreso general no excusa maya y a eso íbamos no porque muchos aquí tanta gente que están escribiendo que también hay que darle su respeto no que se merecen a nuestra gente que nos siguen así que vamos a leer rápidamente qué es lo que cuenta la gente aquí dice anelio merri con respecto al nombre que una yala se estableció en la ley fundamental nuestra ley con las cual nos regimos en la comarca que independientemente que la actual ley sobre cuna yala ese nombre se ajustó con la estructura lingüística propia del idioma cuna dule dice aquí ebelio morris esto se debió eso se debía desde que comenzó el inicio de la escuela de la comarca ya es difícil cambiar la mentalidad de la juventud actual dice acá poeta dule así es quica las colegas deben estar claro y deben conocer esa ley 88 ya es muy interesante que aprendamos nuestra lengua cuna los jóvenes hoy en día estamos dejando nuestra lengua cuna reinaldo jiménez dice acá jenny gómez la profesora jenny creo que hoy en día es una de las consultoras dentro de meduca si estoy en lo correcto cómo olvidar ese día de sustentar ante 77 diputados la ley 88 para hablar de eso hay que vivirlo dice aquí josef gonzález docus nuet nuestra lengua materna de cuna yala dice de nuevo jenny en el archivo de meduca reposa la firma de los territorios dules de panamá con fotos y todo a ver acá dice profesor hernán paredes ese tema es interesante debería estar como panelista representante de dirección nacional de educación intercultural intercultural bilingüe director regional de educación de cuna yala y rep y representante del proyecto evi ese es una de las nos nos dice que debería estar diferentes calumas oficinas pues sería bueno ya otro momento pudiéramos tener esta esta oportunidad al profesor hernán a ver dice aquí poeta duro con mucho orgullo tenemos una lengua propia debemos agradecer a los pioneros y a los colegas que implementaron con mucho esfuerzo la evi de nuevo jenny dice la luz de 88 fue una lucha que no se puede olvidar de los actores que estuvieron y podemos mencionar a personales que ya fallecieron dice el profesor hernán paredes falta la evaluación del proyecto para hablar con base eso es muy importante en el último live que tuve con el profesor artinellio me decía pues sobre un estudio que se hizo que el niño si sabe hablar si sabe entender si sabe escribir y si sabe comprender ya yo creo que me falta uno que es la parte de escribir creo que porque todavía estoy en ese dilema no estamos en ese proceso de aprendizaje dice aquí el que ramírez estamos en sintonía desde colón el dumas belisario lópez nuevo malo o du mo malo buena canga dice acá urge la evaluación del proyecto para ir viendo los resultados reales plasmado en el documento sería interesante hacerlo ese uno de las cosas que no solamente es hacer los proyectos sino ver el resultado donde estamos caminando nos desviamos del objetivo estamos por llegar al objetivo que nos faltan se necesitan estar acorde a las nuevas realidades porque hoy en día estamos viviendo las nuevas realidades como dijo igua ya es por sumo quizás de del otro año en palante hayas clases semipresenciales no virtuales así no ese es otro tema no de cómo se va implementando lo que es la parte tecnológica y todo eso no a ver dice aquí que ruta de calidad educativa se está implementado para el mejoramiento educativo de la comarca dice herácleo herrera ya le dan la evaluación de unicef sobre eib en panamá que hay que ir ajustando lo no implementado ese estudio me dejó mala a mí a mí me dejó como como te digo muy 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 triste pero bueno esa es la realidad que obtuvo lamentable de buena manera nuestra comarca con ayala si ha estado progresando en esto no pero ser holo igual nos habló un poco sobre el tema de las nuevas materias que se presentó este año a la ministra de educación ya que son el español como segunda lengua la tecnología las ciencias naturales matemática cuna y la lengua materna que también quiero felicitar a la gente que empujaron que este lunes se va a comenzar a dar por nacional fm las clases por radio en nuestro idioma yo no sé igua y kika hola pero yo sigo a estar ahí escuchando este día y todos los días a la maestra sumaira y la otra maestra apellido martínez que van a estar ahí dando clase ya es una oportunidad creo que grande que no debemos de desaprovechar esto pues esto que se está hoy en día implementando así que como digo no sé quién es el maestro detrás de eso pero aplaudo a todas las personas que tenemos creado para que se esté dando esto holo cuéntanos un poco sobre cuál es el objetivo final o sea cuál es la meta con estos cinco materias que se va a ser parte del boletín de los niños en nuestras comarcas ya cómo se están haciendo esto va a ser realidad este año o quizás el otro año cuál es el objetivo que usted trazaron cuando presentaron esto no es bueno en primer lugar ya los programas se han actualizado ya desde primero hasta sexto grado desde que la compañera aquí está y desde me empezaron no gracias a dios culminamos totalmente desde este inicial hasta sexto grado, actualizado como bien decían las compañeras son plasmasos son los compañeros Álgardumaga, los sabios ancestrales todo esto está contextualizado ahora, después de los programas ya tenemos los textos prácticamente elaborados de los textos escolares estamos elaborando ahora guías o sea, plan de estudio guías para el docente o podemos llamar guía didáctica del docente así que tres cosas importantes que los educadores o las educadoras no pueden decir ahora no lo tenemos simplemente yo creo que para nosotros es importante dar inducir a los docentes aterrizarse en la cuestión metodológica y la parte de algunos contenidos es lo que más o menos la próxima semana quizás este cuando hemos ya elaboramos programación una analítica para dar la intuición a todos los educadores en Cunayala el objetivo el objetivo todos esos objetivos desde que empezaron hasta el sol de hoy se va a institucionalizar meduca va a ser responsable y duardina al dios su lindo son cardamorada congreso eso es lo que tenían esa idea ahora ya no pueden decir ya el congreso cumplió su objetivo cumplió ahora se va institucionalizar ahora meduca va a ser responsable qué es lo que va a hacer la secretaría técnica de educación del congreso bueno y tú le galle van vegas hoy balón ahí viva la además en el ministerio de educación hay más mil salvo cuando la secretaría de los congresos el objetivo es apoyar a la dirección nacional casualmente usted tocó el tema el día 15 gracias la iniciativa del profesor gardel laiza ya el profesor gardel también está haciendo los trabajos conjuntamente con el apoyo técnico del equipo de educación bilingüe intercultural que tenemos aquí está la comedia Kika la compañera de otro grupo tenemos 25 consultores que todos son educadores que todos son educadores todos que trabajan en la primaria algunos en premedia son docentes de eso cual esto lo asunto que el congreso general tiene los docentes capacitados de eso cual así que en ese sentido yo siempre he dicho gracias a los congresos gracias a los que empezaron y lo que han fallecido siempre con ensayo y error vamos a aprender nadie es perfecto estamos en el camino aprendiendo vamos mejorando es lo que queremos con mente positiva hay que tener esa mente positiva al fin y al cabo tú a nosotros nosotros los profesionales nosotros los educadores la juventud son los futuros generaciones que van mejorar la calidad educativa con una educación pertinencia lingüística y cultura es lo que queremos es lo que pensaron nuestros zapintumaga y la está muy importante muy bueno muy bueno está en nosotros está compañero muy importante como le decía para mí igual yo 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 pensaba en Kika que iba a estar también en uno de los maestras que va a dar en nuestro idioma los nombres que me llegaron lamentable no está pero me gustaría escucharlo porque a mí me encanta escuchar a Kika hablar en mi idioma y siempre pues tengo eso pues es como te digo mi maestra estrella pues mi docente estrella en mi idioma cuna bueno como le decíamos ahora pensando esto ustedes Kika y Igua que son maestros hoy en día profesoras las cinco materias se dio o se va a dar un una enseñanza a nuestros a nuestros maestros para que tengan noción de qué se trata lo que es ciencias naturales en nuestro idioma lengua materna yo estoy seguro que cada año se hace ¿no? Congreso General Cuna lo hace pero en sí este año que se cuando se presenta ha habido se ha desarrollado un programa especial a todos nuestros docentes en nuestra comarca para que tengan la información necesaria cómo se tiene porque cómo se tiene que dar implementar la metodología de enseñanza de estos cinco materias a ver todas en realidad son seis seis materias sí le faltó una son seis y luego para contestar algunos comentarios y también en la práctica en realidad estamos entregando hemos entregado seis programas seis textos y guías docentes que se están elaborando en la actualidad actualizados con sus con sus textos o sea son programas y textos actualizados creo que vi un comentario que tenían que ser actualizados ya están actualizados ya estuvieron en proceso en proceso de revisión incluso la revisora que es la compañera Jenny y Chachi han estado revisando el año pasado se entregó un grupo se entregó un grupo de las cuatro materias y luego ahora este año estamos volviendo a entregar completamente seis materias esas seis materias es el de uno que es lengua materna el de dos español como segunda lengua matemática cuna espiritualidad ciencias naturales y tecnología las dos nuevas materias a lo largo de estas historia de programas el año pasado en el dos mil diecisiete fue que se incluyeron ciencias naturales y tecnología esas son dos nuevas materias que estamos incluyendo y hemos llamado las seis materias fundamentales de la EBI entonces ya eso ya están en revisión actualmente el programa el proyecto de educación bilingüe lo que está haciendo son los guías para docentes cómo se van a usar estos textos y estos guías y los veinte consultores que está mencionando ya están terminando estas guías durante esta semana ya prácticamente están terminando pero los programas ya se han culminado y los textos también ya están culminados entonces sigue el siguiente paso que es la pregunta que tú hiciste cómo va a ser el proceso de inducción a los docentes o sea cómo los docentes van a conocer ¿verdad? entonces para eso la dirección nacional a través de sus técnicos está trabajando está trabajando coordinadamente y durante todas estas últimas semanas hemos tenido reunión con el profesor Gardel para poder hacer una inducción quizás no digamos masiva pero sí tratamos de llegar a los docentes de primero hasta sexto grado que es una tarea árdua y tratar de que estos docentes que están en los diferentes niveles de primero hasta sexto grado puedan conocer los textos y los programas nosotros sabemos de antemano que hay varios digamos así varios precedentes uno hay docentes que ya son ya conocen ya conocen ya han tomado inducción por lo tanto esos docentes va a ser un poco más fácil en la práctica hay docentes nuevos que quizás están siendo nombrados este año hay docentes que a lo mejor no han escuchado o no hablan la lengua materna o no cuentan matemáticas o no conocen entonces tenemos varios niveles de docentes en eso estamos trabajando esta semana tener una hoja de ruta con estos docentes y ver cómo vamos a hacer estas inducciones online porque todo va a ser online para que cada uno de estos docentes conozcan sus programas y sus textos y sus guías paralelamente entonces estamos hoy en día haciendo esa programación analítica con las dos técnicas que tiene la dirección nacional la profesora Yamilet y la profesora Mileika no está mi no me Celinda Celinda que es la que está trabajando en la dirección nacional como técnicos junto con nosotros que son los que estamos elaborando y revisando los textos de cada una de las materias porque cada uno tenemos docentes en cada una de las especialidades y creo que ha sido lo interesante de este proyecto que tiene personas especializadas en algunas áreas personas que tienen experiencia en metodología como Kika personas que tienen la especialidad en español como el profesor Garcilaso como el profesor este Preciado que es un profesor docente en español nuevo que está en el tema de la EBI tenemos docentes investigadores que han trabajado en mucho tiempo en organizaciones y que han tenido experiencia como el el doctor Geodicio Castillo porque me gustan mucho los trabajos de él y todo lo que él hace ahora plasmado en un texto didáctico creo que es muy interesante compartirlo entonces tenemos una gama de docentes que está trabajando con el equipo y está trabajando junto con Olo ahora como Secretaría de Educación entonces creo que eso es muy importante la hoja de ruta que estamos haciendo ahora en estos momentos en estos en estas horas tratando de ver cómo iniciamos el año escolar que ya inició pero cómo también metemos nuestros temas y tú tocaste algo muy importante Olo que son los boletines todavía no estamos en la fase de los boletines es una digamos así que es una parte administrativa política porque eso tiene que ver con la política administrativa más que todo y yo creo que allí el profesor Gardel sería la persona idónea de hablarnos un poco de cómo va a ser ese proceso lo que hizo el Congreso General en la última reunión con la ministra es solicitarle uno la oficialización de estas seis materias a través de estos programas y textos luego tener algunos programas por lo menos ya sea de manera radial y ya sea de manera televisiva que es un logro que fue una solicitud y el ministerio le pareció muy buena tomó nota sobre eso incluso ahora vamos a tener programas radiales y eso fue creo que una tarea conjunta entre la Secretaría Técnica de Educación y la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural para que el lunes 15 tengamos maestros que nos van a dar clase en cuatro materias importantes yo pienso que todos los maestros están preparados incluso he visto el listado de los maestros cuatro de los maestros que van a dar clases son egresados de UDELAS por lo tanto estamos muy seguros que nos van a dar que han sido docentes y que docentes de mucha trayectoria Kika ha sido la maestra de estos maestros nosotros hemos sido maestros de estos maestros por lo tanto yo estoy muy orgullosa de que tengamos una nueva generación de docentes que no solamente esté claro obviamente Kika ya es una eminencia y que no solamente tengamos a Kika dando clases sino que tenemos un nuevo grupo de docentes dando clases que ya no somos nosotras sino que ya tenemos otros que han estado tú sabes que la cultura cuna a Marbella Garbacet yo la verdad yo siento que hemos logrado y estamos en eso estamos aprendiendo y como yo siempre digo estamos marcando la ruta estamos haciendo la diferencia no ha sido fácil y creo que también ha sido de la mano de mucha gente que hay que agradecer que ha estado junto con el maestro Olo ahora como secretaria técnica que está trabajando y que tiene docentes ya con un chip y con el otro chip tiene los dos chips y tratando de hacer todo este proceso Olo no mencionó algo que creo que es importante viene la evaluación del proyecto es cierto creo que también es otro comentario que se hicieron una cosa es evaluar el proyecto como tal y otra cosa es evaluar la institución que es la dirección nacional que lo hizo ahora recientemente la UNICEF la UNICEF lo que hizo fue la evaluación del plan quinquenal que es una cuestión de hacer una evaluación institucional ahora hay que hacer una evaluación del proyecto como tal de cómo ha funcionado durante todos estos 17 años ya Olo está en el proceso de los términos de referencia de para poder hacer esa evaluación con agentes externos con gente que ha tenido experiencia entonces yo creo que va a ser interesante hacer ese proceso de la evaluación y llegar a que cómo va cómo va esa hoja de ruta y estamos haciendo camino al andar creo que Panamá es uno de los países latinoamericanos que más ha dado pasos a gigantescos en la educación bilingüe intercultural quizás tenemos algunos modelos y no podemos copiarnos del modelo yo soy de las que creo que no podemos copiarnos del modelo de Bolivia del modelo de Guatemala creo que cada uno tiene un modelo y así así vamos estamos creando nuestro propio modelo estamos creando nuestra propia historia y estamos haciendo estamos abriendo ese camino que otros van a seguir van a seguir nuevos nuevos docentes detrás de nosotros entonces ahorita estamos en ese proceso creo que el 15 al 19 tenemos una inducción es la fecha que nos han dado todos nosotros todos tenemos un grupo de docentes que van a facilitar y van a ser un proceso de enseñar los programas y los textos quizás no vamos a meternos en las metodologías porque son bastante es una semana bastante agotadora pero lo que sí queremos dar son los esenciales mínimos que ahorita estamos en esa en esa en esa moda de tener el currículum priorizado de la EBI no solamente de la institución como Meduca sino el currículum priorizado de la EBI qué cosas queremos enseñar y eso es lo que vamos a hacer del 15 al 19 con un grupo de docentes que van a estar haciendo estas inducciones para este nuevo año lectivo del 2021 wow 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 maya me callaste a la boca igual no con eso de Garbacet claro en un momento vimos Garbacet y ahí viene el relevo generacional que tanto los jóvenes piden cuando me toca cuando es mi turno y siempre siempre igual siempre Kika ahí están pues ahí están las nuevas generaciones en nuestro idioma ya así que muy importante Kika sabiendo que Kika es maestra de las maestras buenísimo ya a ver cuéntame Kika qué podemos qué más puedes agregar a lo que estamos hablando para ya entrar porque aquí la gente muchos preguntan entonces cómo queda el programa EIB va a ser consumido totalmente por la Secretaría de Educación ya como porque ya no hay fondos sino que ya el mismo Congreso como el mismo Congreso aunque es de Congreso la idea pero el apoyo siempre ha sido externamente soy de Kika muy bien gracias por decir todo esto porque ya le diste la respuesta también a Giuseppe que preguntaba de nuestra participación en la radio eso mismo le dije yo cuando me llamó la maestra Serinda digo vamos a dar la oportunidad a otras maestras que sé que están implementando la educación bilingüe y así fue y le dije cualquier cosa si todavía le hace falta alguien más ahí estoy yo me llama y así fue que pasó entonces en cuanto también a la pregunta suya de lo que es de la Secretaría General Secretaria General de la Secretaría 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 de la Dirección Nacional Intercultural Bilingüe de todos modos el Congreso General CUNA desde que yo he estado allí en el Congreso ha hecho sus iniciativas por ejemplo ha realizado actividades de monitoreo a los docentes con el dinero del Congreso muchas veces en la Casa de Congreso cuando hacemos reuniones por ejemplo en el tiempo que yo estuve dos veces solicité al Congreso General CUNA para que porque como el proyecto ya tenía sus actividades planificadas a veces llega un momento una necesidad de acompañamiento pedagógico a los docentes que están implementando y no está para para todas las áreas entonces para que una vez le pedimos al Congreso para visitar a las escuelas que están en las costas más que todo y ellos no dijeron que no ellos nos dieron la partida y pudimos visitar a los maestros que trabajan en las costas o sea que ya el Congreso General CUNA ya ha estado haciendo su iniciativa es el pensamiento de nuestro pueblo la educación del pueblo CUNA es del Congreso General CUNA como autoridad máxima no le podemos dejar a un lado la responsabilidad del Ministerio de Educación como garante de la educación a nivel nacional entonces por eso que también como dijo un comentario de que hubiera estado también creo que en otro momento podía ser autoridades institucionales como Gardel como otras personalidades que tienen que ver con la implementación de la educación bilingüe intercultural para que puedan ellos de su propia voz decir cuáles son las gestiones que se están haciendo por ejemplo la inserción de las asignaturas en el CIACE el Ministerio de Educación trabaja con el sistema el CIACE por ejemplo Aili Gandhi siempre ha tenido iniciativa como en su momento Datna Kuedupir que ahora es Inakeli Guiña el centro educativo Inakeli Guiña tuvieron una iniciativa cuando empezaron a implementar la educación bilingüe intercultural ¿qué hacían? el boletín en ese tiempo era el boletín cartón que todos tuvimos cuando estuvimos en la primaria en ese boletín donde estaba la asignatura de inglés en ese momento no se daba inglés como una materia especial que tenía docentes que perdían inglés tachábamos inglés diagonal y le poníamos cuna y cuando este boletín llegaba muchas veces en la dirección regional rechazaba y Gabo P. Marimastake mire usted y ya por lo menos nosotros estábamos implementando paitos a Marimastake ahora en la escuela Simral Coleman ha estado haciendo eso también ahora porque ahora tú puedes confeccionar tu boletín desde las escuelas tú lo puedes hacer a través de la computadora entonces tiene su boletín está inserta las asignaturas allí lengua materna imagino espiritualidad también L1 pero ¿qué pasa? cuando ese boletín viene a la ciudad o cuando es introducido en el C.A.C. pero la yo perguarán lengua materna náhuatl yo perguar matemáticas cuna náhuatl yo perguar espiritualidad náhuatl ¿por qué? porque todavía no está inserta en el ministerio de educación eso es lo que tiene que hacer la dirección nacional de educación bilingüe intercultural en estos días el propio estaba preguntando a Nuestra Queña Escuela Marpanama y Nuestra Queña por ejemplo Colombo Panamá Franco Panameo desde que existen esas escuelas ellos lucharon respeta la implementación de su lengua originaria en las escuelas los niños aprenden francés aprenden lo que es el chino panameño entonces ¿por qué? y mira Martín de Jesús suñe Martín de Manizá es lo que siempre hemos preguntado ese es un derecho del pueblo cuna entonces es lo que tenemos que luchar las autoridades en cuanto a lo que es la carga horaria sigan mi peso y mi barro alma propuesta curricular y más porque ahora es currículum del pueblo cuna nuestra carga horaria alma soy de doa que cuando nosotros iniciamos implementación de la educación bilingüe lengua materna la lengua materna va a empezar como lengua de mantenimiento hamburigana desde inicial primero segundo grado van a dar siete horas de lengua materna y bígala tiene que aprender a leer escribir a hablar y a comprender la lengua son cuatro habilidades lingüísticas que el niño tiene que manejar porque solamente ahora habla le falta lectura le falta escritura entonces eso es siete horas español como lengua materna y cuando empiezas a subir de nivel tercer grado ya va a bajar ya no va a ser siete horas va a ser seis horas cuarto grado quinto grado va a bajar seis horas ese es el sueño de las autoridades en aquel tiempo y del pueblo cuna cuando se construye el currículum cuando llevamos al ministerio de educación entonces ellos decían con ese término por ejemplo matemática cuna cuna ya ustedes allá lo van a diferenciar si es cuna o es matemática universal es matemática cuna esa esa el problema es que ellos se cambian cambian de periodo cinco años y con una mentalidad diferente cada vez llega entonces no podemos avanzar en cuanto a eso pero yo le estoy viendo por lo menos la iniciativa también el apoyo de la ministra actual de Maruca que por lo menos hemos logrado en ese momento ahora que colgaran todos los programas en el portal educativo ahora cuando tú entras al portal educativo están los programas entonces a Nueto para visibilizar el programa de educación bilingüe intercultural está dentro del ministerio de educación el currículum y no esto anda que ella está apoyando en cuanto a eso vamos caminando Giuseppe y todo lo que vamos caminando a Marnavaloé a Marci que me evalue a Marnavaloé pero eso no nos no nos hace desmayar no nos hace desanimar ¿por qué? porque es parte del proceso porque nosotros sabemos que los países que nos anteceden Colombia Ecuador Perú Bolivia esta gente tiene más años que nosotros luchando por una educación consona su realidad pero ahí van entonces nosotros también y como dice la profesora de Iremia pero nosotros sí hemos hecho bastante también como siempre la gente nos decía decían nosotros soñamos de que el pueblo la verdad va a caminar va a caminar bastante y es lo que yo creo que hemos hecho porque desde que hemos iniciado hasta ahora se ha hecho bastantes cosas tenemos el diccionario tenemos el currículum tenemos los programas tenemos los libros ¿sabe qué nos hace falta más? a trabajar con los docentes y con los directores porque una de las experiencias uno de los ejemplos que tenemos todavía allí viviente es el director que implementó la educación bilingüe contra viento y marea que fue mi papá en aquel tiempo director de la escuela solito entonces yo pienso yo creo en la convicción de los directores si los directores empiezan el problema es que los directores tampoco no son titulares allá en las comarcas en las escuelas de la comarca con la llana son docentes con funciones directores con funciones no son titulares entonces necesitan capacitarse y van cambiando este año te tocó ser director el otro año le toca al otro compañero el otro año le toca al otro maestro se turnan para ser director entonces no avanzamos en cuanto a eso así que la responsabilidad no recae solo del proyecto la responsabilidad es una responsabilidad conjunta es la institución es el proyecto es el docente estamos todos los que tenemos que hacer para que ese barco pueda seguir adelante contra viento y marea vamos adelante de estudiantes ya en Dios soñamos juntos y todo hierba son las 8.46 no sé si ustedes quieren seguir hablando yo sí tengo toda la oportunidad para escucharlo aquí dice vamos a leer un poco lo que dice nuestra gente porque sin ellos no somos nada siempre digo en esos live vamos a ver rapidito acá desde Colombia nos escribe nuestro amigo Heraclio Herrera Palmi hago asesoría asistencia técnica en la Secretaría de Educación para el Departamento de Antioquía en Colombia es urgente que ustedes realicen evaluaciones de proyectos que se implementen en los centros escolares para luego construir el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa saludos a mi amigo Arcadio Aguilar el amigo Nove que también es parte de acá de TV Indígena en el programa de la tribuna Nove Bugle que hoy en día están encaminando en su ruta también pues desde ayer creo que están sentados en su mesa de diálogo que tanto lo necesitan los hermanos no a ver dice aquí puede llegar su idioma a ver a ver dice aquí Jenny dice me gustaría saber qué opinión tienen los supervisores de la regional su punto de vista para parecer pues que los supervisores siempre tienen ese pregón me parece entonces que no se puede trabajar dice aquí el amigo Terry Cortés entonces hay que privatizar la EBI el Congreso General Cuna debe costear la educación bilingüe para que el Estado acepte nuestra lengua así como los judíos y otros pueblos en Panamá ya porque muchas de las escuelas privadas que vienen del extranjero implementan su currículo ya a Meduca no le dice nada y listo 17 años peleando y nada que no acepten bueno hay que buscar estrategias ¿no? si esa es la oportunidad de que tenemos de que pudiéramos ser que todas las escuelas que están en Cunayala sean privadas y a ver hierba dice aquí la gente tenemos gente que nos está viendo desde el canal de YouTube como siempre toda esta live se queda en YouTube en Facebook para que si no han tenido la oportunidad de verlo lo puedan verlo otro día sin ningún problema ¿no? a ver a ver a ver que más puesta ya creo que ya no hay más voy a leer el último creo que del amigo Anelio Merri con respecto a las evaluaciones hay dos a uno es la evaluación del proyecto Evicuna que por cierto hace un par de años se hizo y ahora viene de nuevo segunda es la implementación de la Evicuna a través del sistema educativo nacional lo que se ha procurado que ahora que en este periodo se intente al parecer con mayor interés además con materias de respaldo providento del proyecto Evicuna eso ya es responsabilidad de todos ¿qué hay sobre la materia que no lo he visto todavía? que es la materia de arte Cuna ya lo que es la arte ¿no? me he quedado pensando ahorita que veo los nombres tecnología ya estamos hablando de tecnología pero ¿dónde está nuestro arte? nuestra danza nuestro BB ¿dónde queda eso? ¿hay un profesor o un maestro que está metido en esto para presentarlo o ya EIB educación bilingüe intercultural también o la Secretaría de Educación también está viendo esa parte a ver ¿quién me responde? Olo Sería cuéntame Olo mira casualmente había compañeros que estaban trabajando yo creo en el año 2017 si no me equivoco con la compañera de Idamia hay un grupo de docentes estaba de WhatsApp está Marino estaba Max de la Dirección Nacional que trabaja ellos tomaron la iniciativa y ahí se quedó porque ellos la dirección había asumido ¿no? de costear de planificar y ajustar ¿no? y hacer el trabajo y la compañera Iguandil yo creo también estaba dentro de ese de ese grupo haciendo los programas y se quedó ahí ahora que usted está haciendo un recorde yo creo que la Secretaría también va a tratar de coordinar el trabajo con la Dirección Nacional porque prácticamente el arte estaba incluido ¿ves? pero ya de parte de la Dirección Nacional ya prácticamente ya estaban elaborando ese tema software y la otra cosa es también quiero decirle ¿no? el Congreso si el Congreso General Cuna no hubiera tomado esa iniciativa estuviéramos como los hermanos que apenas estén terceros que todavía no han actualizado ahora empezando nosotros gracias a todo el esfuerzo de los Congresos General Cuna tanto Cultura tanto Sumacalet debo agradecer ¿no? es decir el ensayo con error así que en esa parte también quiero agradecer a la compañera Yeni a la compañera Chachi que están son los técnicos que más o menos están viendo la parte técnica la revisora ¿no? es lo que ellas están viendo así que en ese sentido hay muchos talentos compañeros hay buenos talentos hay buenos educadores así como dijo la Kika y de Diame ¿no? y es la nueva generación Análver Garba se pita esa vamos a imaginar a la mañana que llegan Garba se pita esa porque nadie me sobe da a la canar canar dole canar canar dole te o sirve debo a ventura y dígala a veces nosotros cuando te llaman a más a azul a través de la experiencia uno va aprendiendo ¿no? y eso son las compañeras ¿no? 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 también la gente tigre ahí está la vaca flor que tiene una metodología integral que una metodología muy buena eso es lo que más o menos quería decir una piega sobre pieza ajá y otra cosa para mí importante es que la secretaría de educación va siempre va a estar acompañando coordinando el trabajo con la dirección y como decía las compañeras todavía la mayoría de los funcionarios de meduca inclusive usted tocó los supervisores yo entré en el año 96 como coordinador de un programa ahí estaba el profesor Orán el difundo Abelardo Galindo el difundo Zayla Yeri de Sarimura Tupo que estaban en esa coordinación entonces todo esto es todo proceso ahí llegaron los supervisores mi estimado amigo Jaime mi estimado amigo Lucindo mi estimado amigo profesor Rebello inclusive el amigo Flores yo creo que ya más o menos se está olvidando de Xocuémala principalmente el amigo Jaime que siempre él estuvo acompañando a nosotros el profesor siempre está anuente del trabajo del programa de educación bilingüe intercultural de Aiza de Xocuá solamente es cuestión de sentar y coordinar nuevamente a Aiza además en la dirección regional lo que yo he vivido hay muchos compromisos también si tú a un supervisor Vega Función es una validad en la parte de asuntos estudiantiles así están las coordinaciones al fin y al cabo los supervisores no tienen tiempo ese problema que yo más o menos lo he notado en la regional yo creo que es importante que la dirección regional también tenga diferentes coordinaciones Vega 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 en mi esquina un supervisor tiene tres funciones cuatro funciones Xocuá que gana la compañera y maidad cuando haya una actividad viene acá la ciudad de Panamá y se cura porque es un compromiso Xocuá esa es la situación que a veces ocurre para mi criterio lo que yo he visto en la isla muchos muchos trabajos y malo algo en gran intimidad es más fácil por eso yo siempre he dicho en malo algo en mi esquina cuando tienes tres trabajos en el tibia a veces no tienes tiempo exacto pero si tú tienes la disciplina es otra cosa Xocuá pero tú tienes su trabajo así que en ese sentido yo exhorto a los educadores nuevos ustedes son la esperanza ¿no? de esta nave de Taiza ahora usted tocaron también la comentó con el tema de la evaluación ya prácticamente estamos haciendo el término de referencia para la evaluación del proyecto misma Taiza a través de la profesora Jenny de ministerio a nivel institucional ahora viene del mismo proyecto estamos ya elaborando el término de referencia así que en este sentido ahí entonces como está nuestro programa en Cunayala y Erpa a ver Igua y Kika ya para hacer el cierre no sé qué tema nos quedó por fuera o podemos hacer la segunda parte de Nangalburgo de la de Igar Felipe pocas oportunidades que nosotros tenemos tener tanta gente conectada veo que hay como ciento y pico de personas conectadas a través de TV indígena y que conozcan un poco el proceso la historia de educación bilingüe intercultural para los que no han estado siguiendo este camino o para los que son nuevos creo que es importante aclarar algunas cosas verdad una de las cuestiones que creo que es importante tomar en cuenta que cuando se hizo la comisión educativa en el 2010 en el 2000 mejor dicho en el 2000 el Duhmar Gilberto que en paz descanse él siempre hablaba de cómo el pueblo cuna dentro de 20 años cómo nos vemos vía Anmar nada vía Anmar Burgan y Vudurda y vía Anmar y Vunicu qué tipo de niños docentes él hablaba mucho sobre eso y eran muy muy los discursos de él recuerdo muy bien eran unos discursos que tú te llegaban al corazón y tú decías es cierto o sea a qué va la educación entonces cuando nace Nangar Burbao Dulo Gedígar porque es el nombre que tiene Nangar Burbao Dulo Gedígar a través de la historia de los ocho hermanos y cómo hemos perdido nuestra identidad Anmar y Zéleda de Sol Entonces tú te pones a pensar que en realidad el proyecto no nació porque tenía unos objetivos trazados y uno de los grandes objetivos del proyecto era uno rescatar ese conocimiento que poco a poco íbamos perdiendo dos además de rescatar revitalizar ese conocimiento entonces yo creo que a través de esos 17 años de gestión el proyecto ha tratado de lidiar con dos sistemas que no han sido fácil el sistema educativo occidental y el sistema educativo como nosotros queremos a través de Nangar Burbao pero cuando iniciamos el rescate y la revitalización también nos dimos cuenta que muchos de nosotros habíamos perdido nuestra identidad no sabíamos leer nuestra lengua no sabíamos escribir no sabíamos contar entonces teníamos que empezar prácticamente de cero con muchos docentes y con una nueva metodología eso yo quiero que lo tengan muy en claro que en realidad nace por la lucha por la lucha de reivindicar nuestros derechos como pueblo y nuestro sistema educativo cuando nos implantan cuando ocurre la revolución de 1925 y ahora que pasó el mes nos gusta hablar mucho de la revolución pero no nos gusta ver cómo nosotros hemos ido perdiendo nuestra identidad a lo largo de este sistema occidental cómo nos ha impuesto un sistema que no es de nosotros entonces hemos perdido nuestra identidad y cuando no tú te das de cuenta y me gustó estos días el programa que ustedes hicieron creo que Gusto y Megan y Juan Gicón Cinta costera que ustedes hicieron el vivo y tú le preguntabas a la gente cuáles son nuestros líderes quiénes son nuestros nuestros próceres y la gente no te sabía contestar la gente no sabía las fechas pero sí así agarramos la bandera y decimos que somos cunas pero no conocemos no conocemos nuestra identidad y eso mucha generación pasó porque no nos enseñaron nuestra historia en la escuela nos enseñaron otra historia nos enseñaron otro idioma entonces estamos lidiando con un sistema de querer rescatar y revitalizar nuestros conocimientos que hemos ido perdiendo poco a poco ahora nos toca a la nueva generación a la generación nueva de docentes de volver a rescatar de volver a revitalizar y no nos pongamos reacios a ese nuevo cambio pienso yo que los paradigmas son paradigmas son difíciles pero también creo que son muy bonitos de enfrentar un sistema que a lo mejor hace 40 años nos viene imponiendo yo soy de las que creo que si hay que imponer un sistema impongamos lo cual es el problema o sea si nos impusieron el sistema que no era de nosotros ¿por qué no implementar un sistema que es nuestro? que es Nangar Burbodu lo que digan así es cierto hay que escuchar la opinión de los directores de los supervisores quisimos venir a este programa para aclarar muchas dudas yo creo que a lo mejor pueden invitar a Gardel y pueden invitar a los supervisores a los directores para escuchar su opinión y qué están pensando ellos como institución nosotros estamos aquí hablando de cómo nosotros estamos viendo nuestra hoja de ruta como Secretaría de Educación ahora que somos dos instituciones que queremos trabajar de la mano que no ha sido fácil que no es un problema de ahora que es un problema de hace muchos años y ahora la nueva generación está tratando de ver cómo lidiamos con esto entonces a la pregunta que tú haces es cierto nosotros en el 2017 junto con el maestro Olo porque fue el que más me acompañó en la parte técnica ahora él está liderizando la Secretaría de Educación iniciamos una tarea de ver cómo incluimos las artes ¿verdad? y que fue una iniciativa de la Dirección Nacional de ese entonces a través del profesor Hernando Herníquez y digamos así se llamaron a expertos en el tema de artes estaba el compañero ahora Magister que lo felicito en línea aquí al Magister de Iwarsapi Guillén ¿verdad? que obtuvo su título recientemente a la profesora Iwandili reclutó creo que al profesor Marino Roldán pero como dice fue una idea de la institución y cuando la institución se quedó cambió de gobierno pues como buen cambio de gobierno pues se acabó también el artes ¿verdad? creo que ahora con la nueva hoja de ruta que está elaborando la Secretaría Técnica podemos analizar el hecho de querer meter el artes también el otro el otro dilema es que muchas veces nosotros queremos ver la educación por separada ¿qué quiero decir eso? queremos ver las materias por separada bueno 40 minutos de matemáticas 40 minutos de ciencias naturales 40 minutos de L1 cuando la educación debería de ser un proceso integral y la educación bilingüe intercultural habla mucho de la integralidad habla de que el conocimiento es integral uno no va en la calle diciendo bueno ahora me toca la hora de la matemática ahora me toca a la hora de las ciencias naturales en realidad tú usas tú usas el conocimiento en la vida entonces la educación el sistema modelo occidental creo que para mí ha fracasado mucho en su sistema porque si la gente es tan mala en historia y es tan mala en ortografía es porque el sistema algo pasa con el sistema entonces la educación bilingüe creo que lo que quiere tratar es integrar esos conocimientos y el arte es algo que viene integrado al mar espiritualidad kine al mar burba kine al mar onas kue kine durma kanna mccard kine así que no nos vemos algo como separado y llamar una materia y decir bueno este es arte sino que todo lo que hacemos es arte la mola es un arte la danza es un arte ahora es cómo integrar esa arte para que el niño vuelva y revitalice esos nuevos conocimientos y yo creo que allí los expertos en el arte y por esa razón teníamos a estos profesionales tratar de incursionar el tema del arte ya sea como un eje transversal ya sea como una materia es un análisis que la secretaria técnica lo puede tomar de buena manera y se puede analizar retomando de nuevo esto esto que iniciamos en el 2018 y que se tuvo que paralizar por este cambio de gobierno que les contaban y por último creo que vienen nuevos cambios yo quiero invitar a los docentes que están trabajando este año en el 2021 no le tengan miedo a los programas de la EBI son lo que ustedes han manejado durante sus años quizás con una metodología un poco diferente pero creo que deben de sumarse a esta carrera a esta docencia que es súper interesante y luego que nos trae mucha satisfacción personal profesional porque no solamente estás revitalizando tu identidad estás revitalizando la identidad de todo un pueblo entonces yo llamo a estos docentes que van a estar con nosotros en estas inducciones que iniciamos la otra semana a que abramos esta cabecita nos saquemos nos descolonizamos la mente saquemos estos chips nos metamos un nuevo chip y aprendamos nuevos conocimientos no digo que va a ser fácil a lo mejor va a ser un camino que juntos podemos retomar y estamos tratando de ver cómo incursionamos en un tema tan interesante que es eso de reivindicar nuestra identidad a través de la lengua a través de la espiritualidad ahora con las ciencias naturales no piensen la tecnología como la tecnología esta la tecnología quiere decir nascuet igar que es la materia que se llama en español se traduciría yo no soy muy dada a traducir no me gusta traducir muchas cosas me suena más a emprendimiento no tiene que ver mucho con la agricultura son las ciencias agrícolas tiene que ver con las ciencias agrícolas tiene que ver con la tecnología esa que usan ya sea para nainu diga la más diga la ese es el experto mi querido geodicio que habla sobre ese tema y pues en cuna se llama nascuet igar es como tú llevas la casa y que bebe nebucedoe y que bebe mamás ni cari y vene cedo esa es la tecnología a la que hablamos no es la tecnología que conocemos como claro a lo mejor está mal traducido por eso yo digo yo creo que por eso yo digo que la traducción a veces no son buenas es mejor usarlo por ejemplo yo mi ciencia yo la llamo nanguanaburba y no me gusta decirle ciencias naturales porque a lo mejor no son ni son tan naturales ni son tan científicas pero para mí es nanguanaburba y tiene que ver mucho con esa espiritualidad y esa conexión con la madre tierra entonces yo creo que nascua digar va a ese camino entonces un poco es bueno yo los invito a que nos sumemos mucho más docentes en esta tarea tan ardua que hemos llevado más de 30 años no es de 17 años con el proyecto de educación bilingüe intercultural sino inició con la reforma de 1975 nos cambiaron una educación que no era de nosotros cuando en 1916 como nos cuentan las historias implementan las escuelas en 1940 se oficializan y empezamos toda una lucha educativa con un sistema que no era de nosotros y ahora estamos luchando quizás contra marea y a lo mejor este gobierno sí puede hacer algo vamos a ver yo no sé no soy dada de hablar de política buena política mala pero vamos a ver qué hace este gobierno y si logra hacer estos cambios estructurales que es lo que nos toca los boletines los programas pues yo habré dicho que la dirección nacional hizo una buena gestión pero si de aquí a los tres años no logramos esos pasos pues empezaremos de nuevo con el nuevo gobierno listo Kika para el cierre final dos cosas bueno muy importante antes que Kika diga estoy seguro que muchos pensaron que tecnología es las nuevas tecnologías así que hay que ver pues porque estoy segura hasta yo pensé que es las nuevas tecnologías no de lo que acaba de decir Igua que es más bien la parte de agricultura de Nexet no es muy importante aclarar ese tema no es algo Kika precisamente está hablando en cuanto a lo que es el arte pues y en cuanto a lo que es ver la educación del pueblo Kuna de forma integrada es así que nosotros nuestro pensamiento inició cuando empezamos a construir el currículo por eso que nos basamos en las cinco vertientes de la demanda del pueblo Kuna porque le preguntamos a cada madre cuando fuimos a diferentes comunidades es la pregunta que le hacíamos para construir el currículo entonces de allí sale la demanda de la comunidad de verdad que es la producción agrícola porque se dan cuenta que los hombres se están alejando de la tierra que ya la gente no cultiva no trabaja que ya como siempre mi papá dice siempre yo he escuchado a mi papá que ya el desarrollo del pueblo Kuna ya pasó ¿cuándo era el desarrollo? cuando nuestras abuelas venían con ese bote ese cayuco lleno de productos y no pasaba eso que ahora estamos pasando cuando sabían construir su propio cayuco ese desarrollo ya quedó atrás mientras que la cultura occidental está buscando el desarrollo entonces nuestras nuestras comunidades dicen estamos alejándonos de la tierra por eso que entonces una de las demandas es la producción agrícola pero parece raro y la producción agrícola en la carga horaria si tú lo ves empieza en tercer grado no empezaba en los grados iniciales que yo me quedaba mirando después y que sí verdad porque si estamos hablando de la tierra del cultivo de la tierra del fomento de la agricultura ¿por qué no empezar con los grados iniciales? está bien vivimos en islas pero podemos empezar con huertos escolares ahí deben estar entonces esa es una parte que también estuvimos tomando en cuenta en cuanto a la construcción del currículum la cultura y la espiritualidad allí decíamos que estaba el arte inmerso dentro de lo que es nuestra identidad allí venían las ceremonias todo eso es parte de la identidad entonces decíamos que la espiritualidad estaba inmersa en el arte pero como dice mi amiga de idemia y estoy de acuerdo muy bien como a nosotros nos enseñaron desde chiquititos en la escuela occidental todo separado español matemática todo separado entonces nosotros como queriendo seguir el modelo siempre pensamos tengo que ver el arte aparte allí plasmado entonces si no no está pero está bien yo no digo que está mal sino que está bien sino que era al principio cuando iniciamos esa era la visión cuando nosotros podíamos participar en la construcción del currículum también la tercera era la parte de la ecología ecología todo eso sale a relucir cuando se reúne con hombres y mujeres de diferentes comunidades entonces sale lo que es la parte de la ecología entonces también viene la parte de la ciencia y la tecnología es lo que acaba de decir la profesora de Demia y no es la tecnología que nosotros conocemos y la gente piensa no es porque se le da la gana de hacerlo eso tiene una explicación del por qué es una construcción un conocimiento del pueblo y por último la autonomía integral el territorio gracias a Dios y tenemos nuestro territorio y gracias a Dios que lo tenemos allá en islas no estamos conviviendo con los huagas porque si no si tuviéramos como nuestros hermanos los noves que están las comarcas están allí junto con las hispanohablantes entonces sería todavía había que ver cómo hemos ido perdiendo y cómo influye eso negativamente en la pérdida paulatina de las lenguas de los pueblos originarios estamos en islas por eso que cuando vamos a la comarca el 95% el 95% el 99% nosotros hablamos nuestra lengua cuna excepto claro en las comunidades que nosotros sabemos que no lo hablan pero tiene su historia del por qué razón todavía consideran la educación bilingüe como un atraso muchas personas piensan todavía así y los propios docentes muchas veces cuando yo inicié como docente Giuseppe yo me acuerdo con mis 18 años de edad yo era una jovencita en aquel tiempo empezando mis primeras años de servicio yo no estaba consciente de por qué razón yo estaba implementando la educación bilingüe intercultural si no hubiera tenido un director como mi papá que me decía tú vas a ver que los resultados te van a hablar eso de lo que tú vas a ver en un par de años los resultados de tus niños cómo vas a formar a estos niños un par de años cuando salgan de aquí y eso que no sea hasta sexto grado sino nada más hasta segundo grado y cómo influyó positivamente en estos estudiantes que salieron de estos primeros segundos grados imagínate que si hiciéramos en toda la primaria todavía se hace más con estos escuelados entonces es lo que nosotros vivimos al pasar años entonces vio los resultados míos yo me acuerdo muy bien de esas experiencias que una le voy a contar la escuela de Tupile enseñaba a leer y escribir en cuna y enseñaba el español como segunda lengua con el español oral las escuelas aledañas no lo estaban haciendo nosotros lo estábamos haciendo porque el director nos decía que teníamos que hacerlo cuando nosotros íbamos a concursos de juegos florales que había concurso de poesía canto redacción lectura había esos concursos nos reuníamos los maestros y decidíamos en qué lengua vamos a hacer el concurso de escritura ¿qué idioma vamos a usar español o cuna? así la pregunta era eso entonces los maestros que no estaban implementando la EBI en aquel tiempo la que era la mayoría decidían español porque nosotros lo estamos implementando en cuna no puede ser en cuna porque si entonces ustedes van a ganar así nos decía ¿y qué pasaba al final? al final los niños de Tupile sobresalían en diferentes disciplinas y nosotros decíamos está bien hacerlo en español y los niños ambas lenguas se defendían entonces allí yo fui viendo wow de verdad que ese método de enseñanza para mis niños es positivo de ahí poco a poco entonces mi chip cambiando como docente pero cuando uno inicia uno no sabe por qué lo está haciendo porque tienes que ver tu propio tu producto tu resultado para tú entonces creer en ese programa igual que le pasó a mi papá mi papá siempre me cuenta que él cuando empezó como maestro la gente no quería pero sabes un día llegó y él dijo la gente no quería primer grado y él dijo yo voy pero con una condición déjenme dar la clase en mi lengua materna entonces te voy a aceptar primer grado y como nadie quería se lo dieron a él y después él dijo denme un salón pegado al director que en aquel tiempo era un director que tampoco no estaba de acuerdo me parece entonces se puso al lado de la dirección como maestro de primer grado para que el director lo escuchara todos los días dando clase en cuna esas son historias que mi papá me cuenta entonces yo le decía a él cada vez que lo llamaban maestro bilingüe porque en Cupile como burla le decía siempre lengua cuna ese maestro maestro bilingüe maestro bilingüe yo le decía a mi papá oye hasta cuando papá usted se va a cansar no va a dejar de hacer eso porque la gente le dice así él dice jamás hasta que yo me muera yo voy a dejar de dar mi clase como lo estoy dando y bueno y son luces que ahora él ve él dice bueno parece que me voy a morir y todavía no he visto mucho avance pero hemos caminado le digo así es quizás yo también me muera y tampoco no voy a ver el resultado que nosotros queremos pero ahí vamos a avanzar entonces eso es lo de las demandas del pueblo cuna cuando se hizo el currículum de lo que estamos hablando pero hemos hecho ahora hemos avanzado en cuanto a eso y seguimos avanzando imagínate cientos de años de imposición de otra cultura ahora tenemos que pasar cientos de años también para poder descolonizar ese pensamiento y solamente cuántos años nos llevamos en eso y ellos trabajaron entonces años y años para ellos sacar un producto como lo somos nosotros con ese pensamiento diferente con esa mirada de huaga con ese pensamiento de huaga con ese sentimiento de huaga yo me acuerdo muchas veces cuando nosotros recibimos la capacitación nos decía hasta que ustedes piensen duermen sueñen hablen caminen como dules entonces ustedes estarán convencidos de que esa educación intercultural lingüe es el que nos va a llevar al desarrollo del pueblo entonces es así lo que nosotros esa es la lucha de nosotros no nos cansamos seguimos trabajando la gente quizá puede decir porque yo estoy aquí en la ciudad porque ya no estoy trabajando allá quizás porque uno emigra por la necesidad de acompañar a sus hijos a una escuela que necesita seguir pero desde acá todavía seguimos aportando con la educación bilingüe intercultural ahora estamos trabajando con las guías estamos trabajando con los programas estamos trabajando facilitando estamos ahí estamos anuentes a eso seguimos la lucha va a seguir y hay muchas personas como yo que creen en el programa y yo creo que si esas personas son las que van a hacer la diferencia y le quiero decir a los docentes siempre se lo he dicho a los docentes como docente que soy ustedes son colaboradores claves para el avance de ese programa porque ustedes son los sujetos que están allá son los protagonistas y si no tienes apoyo del director sigue adelante porque no estás haciendo nada malo estás siguiendo una ley que los pueblos pueblos originarios lucharon por esa ley se sancionó entonces si antes nosotros hacíamos algo que era ilegal teniendo la ley y no lo hacíamos ahora teniendo la ley más debemos de hacer más debemos de implementar con ese entusiasmo y cuando el día en que se trasladan usted va a dejar un legado allí que hizo algo por su pueblo no solamente por los míos sino por todo un pueblo como decía mi amiga así va a ser y vas a morir en paz y vas a morir en paz satisfecho de tu trabajo como docente y el pueblo te va a recordar así va a ser así que sigamos adelante y no es un camino sin obstáculos es un camino tortuoso como siempre dice mi papá y así avanzamos seguimos avanzando me gustó mi papá mi papá bueno Kikama Olo Igua muchas gracias por darnos ese tiempo muchas gracias a ustedes por escribirnos para tocar este tema porque tocar este tema es es un tema muy muy grande en el sentido de que es muy integral hablar de Nangarbur Bodulogedigar y ahí me quedo pensando ¿cómo pudiéramos aportar nosotros los jóvenes que estamos aquí en la ciudad o los profesionales que están saliendo hoy en día está el tema de las robóticas están metiéndose el tema de las apps de las nuevas tecnologías que están saliendo todo eso ¿cómo uno hace para poder llegar a a ustedes y decir sabes que mira yo quiero implementar este tipo de las nuevas tecnologías o esta idea que yo tenga para que pueda ser parte de ese proceso de enseñanza en nuestra comarca ¿cuál es el proceso? o sea ¿dónde uno tiene que dirigirse todo eso? para si todos estos jóvenes adultos o que la gente que nos están viendo sepa también puede aportar no solamente dejemos a los maestros a esto si tú eres profesional en X tema y sé sabes que puedes aportar dando tu granita de arena para ellos ¿qué mensaje le damos? ¿dónde esa persona? todo eso a ver quién pudiera contestar esa última pregunta bueno yo voy a voy a hablar un poquito sobre esto antes de de darla primero creo que la juventud está haciendo un trabajo un trabajo bastante interesante me gusta mucho que este esta pandemia ha dado a relucir muchas plataformas de la juventud para digamos así de alguna u otra manera reivindicar sus conocimientos tradicional y en ese espacio esta TV indígena esta Añar esta Garra del Deportivo está tantas plataformas juveniles que están y eso a mí me ha parecido como docente particularmente algo que que es algo positivo que hay que mirar de esta pandemia porque si no hubiera sido por estas redes a lo mejor estas juventudes no nos hubiéramos conocido a lo mejor no hubiéramos estado aquí hablando sobre el tema de Nangar Burbo o Dulo Guediga otra de las cosas que también creo que nos han dicho como como Secretaría de Educación nos han dicho porque me involucro dentro de la Secretaría de Educación es que mucho de esto se ha quedado a nivel de docencia o sea ¿qué quiere decir eso? los talleres de educación bilingüe intercultural se han dado para un grupo de sectores que es el docente que da clase en Kunayala y no ha trascendido un poco más digámoslo así a los jóvenes que están en la ciudad y en ese sentido yo creo que es importante tratar de involucrar a los jóvenes que están en la ciudad porque es un buen porcentaje estamos hablando de la estadística de cuánta gente vive aquí aquí en la ciudad casi el 50% ya ha migrado que es algo que Kika dijo por diferentes razones han migrado a la ciudad y estamos aquí aquí en la ciudad pues entonces en ese sentido ¿qué hacemos con esa juventud? que este va a tratar de buscar nuevas digámoslo así nuevos caminos hacia donde busco mi historia donde busco mi identidad y creo que aquí aportan mucha gente mucha 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 gente en el sentido de las que hacen educación informal una cosa es el sistema formal el sistema formal que está regentado por Meduca y otra cosa es el sistema informal en donde están trabajando diferentes instancias y diferentes organizaciones yo creo que aquí el maestro Olo a lo mejor más adelante les puede decir antes de su cierre es que dentro de la hoja de ruta también él tiene contemplado cómo va a trabajar con la juventud que está trabajando en temas de online y con estas plataformas cómo la secretaría técnica va a poder hacer talleres virtuales ya sea de lengua materna ya sea de identidad de historia a través conectado con la secretaría de educación y con la congreso de la cultura porque nosotros tenemos una instancia que es sumamente importante que es el congreso de la cultura que es el que nos da digamos así el camino de nuestra espiritualidad entonces yo creo que ya el maestro Olo está pensando en esa hoja de ruta y tiene dentro de su plan hacer esta conexión con la juventud así que yo creo que pueden hablar en ese sentido con el maestro Olo pero por otro lado también están las organizaciones y yo por eso quería hablar un poco porque nosotras como organización y ahora me quito el sombrero de educación bilingüe intercultural sino como organización de mujeres sobre biodiversidad nos gustó mucho la experiencia que tuvimos ahora recientemente con Kika que la invitamos para ser la maestra del verano feliz con Hígaro Andor y hacer cuentos con el actor Benjamín y con estos jóvenes que están haciendo actuación y Benjamín nos hizo ocho cuentos narrativos sobre nuestras identidades aquello que nosotros escuchábamos en el Omaket porque yo escuché el cuento de Uzu con Hígaro Bandur Omakenekianitosa yo escuché Aida Ugala Omakenekianitosa pero ahora los niños que estén conectados viendo a un actor a través de estos teatros ambientales creo que es un paso un poquito más entonces yo creo que hay que trabajar con esa juventud ahora más adelante ya nosotras estamos planeando un segundo taller para jóvenes para dar lengua materna y para hacer teatro ambiental junto con Benjamín igual ya estamos haciendo estos planes segundo planes de poder meter más temas de teatro ambiental y también hablar sobre lengua materna porque nos están pidiendo por ejemplo gente que no sabe hablar cuna cuna que no saben hablar cuna pero que viven en la ciudad nos han estado pidiendo talleres de lengua materna queremos hacer este tipo de talleres de lengua materna pero también queremos conectarnos con la espiritualidad del rescate de nuestro conocimiento tradicional entonces creo que ya pronto lo vamos a anunciar en nuestras redes la UMU va a estar haciendo estos talleres junto con nuestra con toda nuestra membresía de mujeres que está día a día trabajando con estos temas y yo creo que estas organizaciones junto con otras organizaciones como TV Indígena como otros como otros espacios es muy importante tratar de ver cómo revitalizar por diferentes frentes no solamente la Secretaría de Educación sino que las otras organizaciones también se sumen a esta lucha de poder reivindicar nuestras identidades entonces yo creo que eso es muy importante de ver cómo tratar de rescatar esos jóvenes entonces van a poder tener sin número de actividades y tratar de ver cómo hacemos esta alianza juntos yo pienso que eso es una cuestión de trabajar juntos perfecto eso así mismo es igual lo que acaba de decir no trabajo mancomunado que tenemos tener no también de parte de TV Indígena estamos viendo cómo aportar no solamente porque hemos tenido la oportunidad de traer grandes sabedores grandes sabios y queda en cuna y hemos visto que muchos de los no cunas usan esta información a su favor ya he visto por lo menos nos taggean mira que gracias a TV Indígena que saqué de esta información y todo eso y nosotros no hemos podido desarrollar ahora es momento de desarrollar todo eso para nuestros pequeños y todo eso a ver Olo la pregunta que le hacía a ustedes ¿cómo uno pudiera ir para poder aportar con una idea para lo que es la Nangar Burba Oduleguet Igar En una de las organizaciones que ella maneja prácticamente la Secretaría de Educación ya está pensando en eso más con la juventud de acá igual como lo dijo la profesora de Idamia buscar alianzas porque la Secretaría tiene su equipo ¿ves? no solamente la compañía de Idamia la compañía de Kika sino hay otro que es la parte de tecnología como el amigo el maestro Eustorio que él está estudiando la maestría en la cuestión de tecnología ¿no? todo esto equipo nosotros nos vamos a sentar inclusive como bien manifestaba la compañía de Idamia ¿no? yo solamente yo soy como el director de un equipo ¿no? ven el director solamente busca dirige al equipo entonces por eso yo siempre he manifestado ¿no? que hay que integrar ¿ve? cada uno tenemos nuestras fortalezas y esas fortalezas que tienen integrar a la Secretaría llamar a la juventud ¿ve? llamar a los aves ancestrales un equipo ¿no? un equipo la esencia de la espiritualidad es trabajar colectivamente solidaridad colectiva tolerancia ¿no? es la palabra que siempre utilizan nuestros sabios de conocimiento ¿no? web purba tenemos que practicar la educación del pueblo oscura no es individual es colectivo ¿ve? todo es colectivo por eso la Secretaría va a tomar esa visión y esa misión de poner un equipo con el fin de lo que acaba usted de mencionar ¿no? en diferentes plataformas virtuales ¿no? yo creo que la pandemia nos hizo reflexionar nos hizo ver ¿no? ahora todo es por vía virtual bien decía el compañero Eustorio ¿no? yo siempre cuando una persona me dice yo siempre comparto ¿no? el amigo Eustorio decía ¿no? yo estoy en Cunayala ¿ve? ya el maestro no puede decir no puede tener excusa no tengo no puedo hacer esto yo estoy estudiando a través por plataforma virtual ya no hay queja así que yo creo que es importante ¿no? la juventud ¿no? llamar a la juventud exhortar a la juventud la gente que vive aquí que es importante conocer nuestra propia historia pues tenemos que bañarnos en las plantas medicinas nuestras con el fin de llevar adentro nuestras raíces nuestra espiritualidad nuestra identidad así que de esta manera quería decir exhortar a la juventud con mente positiva ¿ve? hay que tener mente positiva es lo que siempre he venido manifestando Tito Gua Tocos Maya Duma Dolo bueno nuevamente muy agradecido con Kika como siempre sé que da lo mejor cuando hablemos sobre Nangarua Dulo de Diga la profesora Igua que también siempre ha estado en ese proceso ahora por darnos y permitir a nuestros nuestra gente que nos están viendo ¿no? poder comprender y entender de cómo cómo vamos ese proceso de educación bilingüe intercultural así que lo dejamos hasta aquí muchas gracias y nos vemos para la vuelta y como siempre digo nuevamente cualquier oportunidad y quieran compartir X tema este una casa abierta a la maestra Igua y lo mismo con todos los proyectos que tenga como persona como organización es una casa abierta para que pudieran compartir con nuestra gente así que gracias y nos vemos en la vuelta bueno esto fue nuestros amigos de Nangar Burba o Duloguet Igar espero yo de mi parte hayan comprendido entendido ¿no? ese trabajo tan grande que están haciendo desde 2004 ya son 17 años de la educación bilingüe intercultural ahora ya con la Secretaría de Educación una nueva casa ¿no? una nueva calu como le dicen como le decimos pues donde se estará implementando ese proceso de educación bilingüe intercultural así que lo dejo en las manos de ustedes aquí por último vamos a leer rápidamente lo que han dicho para ya hacer cierre de todo eso ¿no? dice acá el amigo Terry si la educación occidental ha fracasado que estoy de acuerdo hay otras metodologías uno de estos es homeschool yo lo llamo neguigar eso es verdad el modelo educacional se empieza en casa nosotros estamos copiando el modelo occidental al institucionalizar la educación yo creo que mucho en educación en casa los padres son los primeros responsables de la educación los maestros son una ayuda extra a ver dice aquí Heraclio Herrera dice con base en la narrativa que usted expresa me parece que tienen mucha filosofía pero me parece que hace falta el cómo es decir cómo hago con los planes programas y proyectos sean complementados con metodologías que sean de calidad hasta ahí lo dejamos a Neymar muchas gracias por vernos y vamos a ver qué inventamos hoy en la noche ahora a las 9 y 30 no sé si vienen los chicos de tertuliano con un tema hay muchos temas que vienen estamos viendo qué vamos a hablar el día jueves después de Cunayala en contexto vienen las chicas chicas al poder así que un programa de chicas 9 y media tertuliano con las chicas solamente van a estar puras chicas a esa hora y también el viernes recuerden que vamos a tener a nuestros amigos de No Be Bugle y el sábado comenzamos de nuevo con nuestro programa que se llama Tejiendo Amistades esta vez con nuestro amigo D.Warsapi y su invitado que estamos por definir si está disponible o no si está disponible vamos este sábado con Tejiendo Amistades así que ya saben Anemar muchas gracias y hasta acá lo dejamos Tejiendo Amistades Tejiendo Amistades Tejiendo Amistades